Bueno, pues buenos días a todos y bienvenidos a este segundo Meetup sobre Inteligencia Artificial y Salud que estamos realizando como una actividad dentro del DIH, del Digital Innovation Hub, que lidera la Universidad de Granada, llamado Aces Health. En este segundo Meetup vamos a hablar sobre la Inteligencia Artificial y la Medicina Personalizada. Sabéis que cada vez el boom de la Inteligencia Artificial se está convirtiendo ya en una realidad para médicos, principalmente que lo que hacen es que les facilita la aplicación de la Inteligencia Artificial poder procesar una gran cantidad de datos y hacer que el abordaje de diversas patologías se realice de una forma más precisa y personalizada. Aplicando y combinando el Big Data, el Machine Learning, el Deep Learning, pues consiguen desarrollar un nuevo sistema revolucionario que mejora la medicina de precisión y esto beneficia tanto a los médicos como a los pacientes y también incluso a la industria farmacéutica. Para hablar de todo esto, de cómo la Inteligencia Artificial se aplica en la decisión clínica, en la medicina personalizada, tenemos el lujo de contar con tres ponentes de gran relevancia. Por un lado tenemos a Coral del Val, que es profesora de la Universidad de Granada, profesora e investigadora. Nos dará la visión investigadora porque, como sabéis en estos Meetup, lo que queremos es dar una visión triple del tema a tratar. Una visión, por un lado, del punto de vista investigador, otra visión del punto de vista clínico y, por último, la visión de la empresa. Como digo, empezaremos con Coral, que nos dará el punto de vista de la investigación. Juan Antonio Marchal, que es médico e investigador del Instituto de Investigación Biosagitaria de Granada, nos dará la visión clínica. Y, por último, Víctor González, de Atriz Gel, director de IMADD, nos dará la visión de la industria. Este Meetup está siendo grabado y estará disponible en el canal de YouTube de la Fundación del Parque Tecnológico de la Salud, como todos los Meetup que hagamos dentro de este ciclo. Dejaremos al final de las presentaciones tiempo para preguntas, pero si a lo largo del desarrollo de la sesión tenéis alguna, podéis utilizar el chat y se leerán al final. Por mi parte, nada más. Voy a presentaros a Coral. Coral es bióloga y graduada por la Universidad de Granada. Tiene un doctorado en el CSIC en Biología Molecular de Sistema Simbionte de Plantas. Además, realizó un postdoc de cinco años en el Centro de Investigación de Cáncer Alemán. En el Departamento de Bioinformática y Biofísica. Desde el año 2005 es miembro del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Granada. Y actualmente es profesora titular de la Universidad de Granada. Por nada, Coral, muchísimas gracias y adelante, cuando tú quieras. Pues muchas gracias por la presentación, María. A ver, vamos a... ¿Podéis ver la presentación? Todavía no. ¿Todavía no? No. Ahora mismo no la estamos viendo. Dale otra vez. Ay, espera. Ya sé lo que pasa. Es que tengo que compartir primero pantalla, perdona. Sí. Ah, vale. O sea... Ahora sí. Ahora sí. Ahora vamos por pantalla. A ver. Buenos días, Pablo. ¿Ahora? Ahora perfecto, sí. Adelante. Oye, bueno, pues hoy voy a hablar un poquito de inteligencia artificial y medicina personalizada. Este es un trabajo que llevamos en el grupo de M4MLA, de Mining for Modeling. Y empezamos ya hace bastante tiempo, ¿no? En el que, digamos que nuestro interés en la medicina personalizada comenzó con los modelos y fuimos a lo grande. Decidimos que queríamos modelar un poco al ser humano en su totalidad. Para poder modelar al ser humano en su totalidad, uno tiene que ser capaz de predecir muchas cosas. No podemos fijarnos solamente en la genética, no podemos fijarnos solamente en el fenotipo. Tenemos influencias del medioambiente que regulan todos esos procesos. Y tenemos que tener en cuenta estrés y enfermedades. Entonces, poco a poco, esto se fue desarrollando. Llegamos con los contactos que teníamos en medicina personalizada. Sobre todo, nuestra gran experiencia es en salud mental. Y ahora mismo llevamos varios años trabajando en colaboración con Juan Marchal y con José Mo León en cáncer. Y, bueno, con el Instituto de Genética Humana en ULM. Como, digamos que estas jornadas son muy interdisciplinares, me he permitido un poco la licencia de poner dos diapositivas. Una, un poco que hable de los datos para la gente que venga, digamos, del campo más de la inteligencia artificial, a lo mejor, pero no relacionado directamente con salud. Y otro para la gente que venga del campo de salud que no tenga muy claras determinadas cosas en cuanto a inteligencia artificial y machine learning. En cualquier caso, lo que vamos a querer modelar cuando uno quiere trabajar con medicina de prescripción son enfermedades complejas, sistemas complejos. En los últimos años, la gran explosión que ha habido de tecnologías tanto de imágenes como de secuenciación nos ha permitido generar una gran cantidad de datos. Datos genómicos, transcristómicos, epigenómicos, de proteómica. Tenemos registros médicos, ya sean bien en papel, ya sean electrónicos. Tenemos datos de farmacología, imágenes de muchos tipos. Tenemos datos de microbiomas. Nosotros utilizamos datos de muchos tipos de cuestionarios que ya están estandarizados y ofrecen información general. Esto ha creado un caldo de cultivo y ha puesto a disposición una gran cantidad de datos que se hacen que sea factible el uso de la inteligencia artificial para trabajar independientemente con cada uno de estos tipos de datos, pero también para integrarlos. Es decir, en un escenario ideal para poder tomar decisiones automáticas utilizando inteligencia artificial que nos permitiera dilucidar o discernir tipos de enfermedades, de variantes subclínicas, de predicción de cómo van a salir los tratamientos, de respuesta a tratamientos, etc. Deberíamos tener todos los datos, tanto de demográfico, de historia familiar, como derivados clínicos, como datos de tipos ómicos y no ómicos como imágenes. Y digamos que cuando empezó todo esto, ese era el punto de partida. Es decir, ahora por fin tenemos una gran cantidad de datos que podemos utilizar con inteligencia artificial. Para aquellos que no estén familiarizados, la inteligencia artificial es un término muy amplio y normalmente define técnicas que permiten imitar el comportamiento humano de alguna manera. En términos generales tenemos, y os voy a hablar mucho de Machine Learning, y digamos que es un subgrupo de algoritmos amplios que se utilizan, que utilizan datos existentes de los que aprenden y son capaces de sacar patrones que les aprendan, que utilizan para poder predecir o decir, por ejemplo, tipos de cáncer, como utilizamos nosotros para poder extraer, poder predecir supervivencia, etc. En general, este tipo de algoritmos de Machine Learning se dividen en dos grupos mayoritarios que es el aprendizaje supervisado, que es cuando nosotros sabemos a los datos que le damos al algoritmo, sabemos de qué tipo son, por ejemplo, enfermo, sano. Y es capaz de decirnos, cuando luego le demos un nuevo dato del que no sabemos nada, que nos diga, pues este era una persona sana o era una persona enferma. Y también tenemos aprendizaje no supervisado. Y entre el aprendizaje no supervisado, normalmente lo que tenemos son los datos, pero no sabemos exactamente o no tenemos las etiquetas para saber si son sanos o enfermos o no las queremos utilizar. Normalmente este tipo de aprendizaje no supervisado se utiliza para reducir las características que vamos a utilizar en aprendizaje supervisado, por ejemplo, cuando tenemos mucho o para estructurar los datos, como en el caso del clustering. Y Deep Learning, que se habla mucho hoy en día, digamos, es un subgrupo de los algoritmos de Machine Learning. El Deep Learning, aprendizaje profundo, lo que usa es redes neuronales artificiales profundas para aprender de forma conectada. Ha servido de mucho, sobre todo en el tratamiento de imágenes. Yo no voy a entrar aquí, no lo utilizamos para esto y de todas maneras, no sé si Víctor hablará sobre ello, pero sí que están teniendo una gran utilización en imágenes. Yo no voy a entrar aquí, nosotros utilizamos Deep Learning, pero en otro aspecto. Entonces, una vez que ya sabemos los tipos de datos que tenemos, ya sabemos que es la inteligencia artificial y los distintos tipos de algoritmos que podemos utilizar, uno en principio, cuando empezó toda esta fase, diría, perfecto, podemos coger y utilizarlo. Pero cuando nos enfrentamos a trabajar con datos médicos, sobre todo, por ejemplo, en investigación oncológica o en salud mental, que es donde nosotros tenemos más experiencia, hay un gran problema que es la granularidad de los datos. ¿Y qué es la granularidad de los datos? La granularidad de los datos, en realidad, es cuántos datos tenemos de los distintos dominios de conocimiento. Y, por ejemplo, uno de los dominios de conocimiento que más se están extendiendo ahora son los datos ómicos, genómica, metabolómica, epigenómica. Y cuando uno va, en realidad, a los datos, resulta que a lo mejor tenemos muchos datos genómicos, tenemos menos datos de transcriptomas y tenemos muy pocos datos de, por ejemplo, de metabolómica. Es decir, tenemos niveles muy heterogéneos de granularidad. Y esto se extiende a, por ejemplo, aunque se habla de Big Data en cáncer, se habla de grandes bases de datos, por ejemplo, como TGCA o PAN cáncer. Cuando uno va a mirar, en realidad, lo que nos encontramos es que, por ejemplo, hay muchos tipos de cáncer que no están representados. Hay, por ejemplo, ausencia de etiquetas. Hay mucha información sobre tratamientos en primera línea, pero no existe luego otro tipo de información ejecutiva. No hay estandarización, aunque se está trabajando en ello. Y luego, por ejemplo, hay muy poca información de grupos minoritarios. Es decir, por ejemplo, cuando una vez que dividimos por hombres y mujeres o por razas, digamos que los datos que tenemos están muy desbalanceados, que es lo que se llama en aprendizaje automático, cuando tenemos diferentes cantidades de muestras de unos y otros. Esto hace que haya una serie de desafíos bastante grandes, tanto en la oncología de precisión como en la medicina de precisión, en general. Una es la selección de muestras, que seleccionamos como controles, que seleccionamos, lo comparamos con otro cáncer, por ejemplo, en el caso de oncología, lo comparamos simplemente con sanos, son los sanos verdaderamente sanos. ¿Cómo reproducimos lo que nosotros encontramos? ¿Tiene poder estadístico lo que nosotros encontramos? Otro tipo de desafíos que encontramos es a la hora de los análisis de datos por sí, tanto ómicos como no ómicos, por ejemplo, normalización, transformación, especificidad y sensitividad de las distintas plataformas. Muchas veces tenemos datos que, por ejemplo, para epigenómica, que vienen de diferentes plataformas y no se pueden analizar exactamente igual, escalabilidad, cómo preprocesamos, y luego viene otro de los grandes problemas, la integración de datos. Es decir, cómo integramos datos tanto ómicos como no ómicos, o incluso dentro de los ómicos. Es decir, a partir de la integración de más de tres ómicas, normalmente lo que nos encontramos es que empieza a no haber nada en común. Es muy complicado. Uno, por lo que he dicho, de que se reduce el número de casos que tenemos, o de ejemplos que tenemos de cada ómica, y segundo, pues porque no estamos encontrando grupos grandes. Cuando nosotros empezamos con esto y empezamos a diseñar un algoritmo que fuera capaz de trabajar y ayudarnos para la medicina de precisión, intentamos verlo desde el punto de vista un poco de la biología. Es decir, aunando conceptos de machine learning con conceptos de biología. Y teníamos claras varias cosas. Uno, el método, teníamos que ser capaces de unir piezas. Desde el punto de vista de biología, cuando uno mira las distintas ómicas, uno ve que hay redundancia y el genoma es todas las posibilidades que tenemos, pero solamente hay partes que se transcriben. Estas partes que se transcriben cambian en función de las circunstancias en las que nos encontramos. De las que se transcriben pasan a proteínas y a reguladores unas, otros no. Las que pasan a proteínas modifican, etc. Es decir, tiene que haber una serie de redundancia que permita que los sistemas sean estables. Entonces, para nosotros era muy claro que nuestro método tenía que ser capaz de distinguir fenotipos entre variables clínicas. Por ejemplo, estamos trabajando en distinguir distintos tipos de linfoma difuso, en concreto linfoma pediátrico de Burkitt. Y existen distintas variables subclínicas que son muy difíciles de distinguir. Por ejemplo, teníamos que ser capaces de distinguir este tipo de variables. Es decir, teníamos que ser capaces de encontrar casos en los que un rasgo está afectado por muchos genes o por muchas variables medioambientales, que le llamamos herencia multifactorial. Teníamos que ser capaces de ver también casos donde un gen o una variable medioambiental afecte a varios rasgos, es decir, comorbilidad. Teníamos que descartar relaciones lineales. Es decir, puede haber relaciones lineales, pero no toda la enfermedad se puede describir como una relación lineal. Es decir, teníamos que tener en cuenta pleitropía, que para Machine Learning es lo que se llama multifinalidad. Es decir, que los mismos antecedentes puedan dar lugar a distintos fenotipos. Y teníamos que tener en cuenta la heterogeneidad. Es decir, que diferentes antecedentes, diferentes genes, diferentes expresiones puedan dar lugar al mismo fenotipo. Con estas premisas desarrollamos un método que se llama PGMRA, que es un método de aprendizaje profundo no supervisado que es capaz de encontrar relaciones de muchos a muchos entre distintos dominios de conocimiento. Voy a explicarlo muy por encima, sobre todo para explicar cuáles son las diferencias de lo que hacemos nosotros y cuáles son las fortalezas antes de pasar a contar los casos de éxito que hemos tenido con ellos, encontrando. En general, existen muchos métodos, han desarrollado muchos métodos para integrar datos genómicos, pero nosotros hemos decidido focalizarnos en una estrategia de dividida y vencedida. Es decir, digamos a la influencia informática que teníamos, éramos muy conscientes del lema garbage in, garbage out. Es decir, si nosotros partíamos de grupos que no eran representativos de los distintos dominios de conocimiento, genómica, metabolómica, imágenes, para combinarlos no íbamos a encontrar nada que explicara realmente bien la enfermedad y que se pudiera encontrar en otras muestras, que no fuera la de descubrimiento. Entonces decidimos focalizarnos en desarrollar lo que se llama autoencodes, es decir, formas de decodificar los distintos dominios de conocimiento. PGMRA realiza un aprendizaje profundo no supervisado, que lo que hace es que intenta reconstruir una matriz de datos, por ejemplo, da igual las características que sean, vamos a suponer que son datos de expresión de genes para cada sujeto, y lo que intenta es dividirlo en grupos más pequeños y les calcula su error, de manera que es capaz de volver a recomponer digamos la matriz inicial. ¿Cuál es la ventaja de esto? La ventaja que tenemos es que lo que hacemos es que si tenemos diferentes dominios de conocimiento, vamos a imaginar que tenemos datos genéticos, datos de historias clínicas, imágenes, con los autoencoders lo primero que vamos a encontrar son grupos de sujetos que comparten características de forma dirigida por los datos, es decir, en este momento nosotros en ningún momento le estamos diciendo al algoritmo esta persona es sana, esta persona es enferma, dejamos que se agrupen tal cual. La ventaja es que son grupos muy cohesivos entre ellos. Luego, una vez que tenemos estos grupos por dominio, lo siguiente que hacemos es, digamos, hacer un autoencoden relacional, es decir, tenemos que ser capaces de relacionar los distintos dominios de conocimiento entre sí, y eso lo hacemos a través de los sujetos que comparten o de las características, mediante la probabilidad de intersección, de manera que somos capaces de encontrar, digamos, una capa oculta entre, por ejemplo, el genotipo y el fenotipo clínico. Y estos distintos grupos que comparten una serie de datos genotípicos y de un fenoma, de unas características clínicas, son muy cohesivos y tienen una significación estadística muy elevada, mucho más que cualquiera de las características por sí solas. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que somos capaces de corregir de esta manera errores que se obtienen mediante las medias. Esto es como lo del chiste del pollo, de media en un país, todos comen un pollo y medio, y en realidad los ricos se están comiendo dos y los pobres no comen ninguno. Pues un poco para evitar este tipo de problemas. Por ejemplo, voy a poner aquí un ejemplo, este está sacado del ejemplo que publicamos de las esquizofrenias. En este dato tenemos la matriz de genotipo de SNPs con los sujetos y teníamos los datos de los sujetos según sus fenotipos, sus variables clínicas, según el DSM-4. Lo que hicimos fue buscar grupos de forma derivada totalmente, llevada por los datos, grupos de sujetos que compartieran determinadas SNPs y grupos de sujetos que compartieran determinadas características fenotípicas del DSM-4 de las esquizofrenias. Y luego, mediante la probabilidad de intersección, vimos qué grupos compartían. Normalmente, uno de los casos que salió es el gen NTRK3. Este gen salía en casi todo. Sin embargo, no se veía, había salido ya en otros estudios que estaba implicado en los procesos en esquizofrenia, pero no se veía que tuviera ninguna relación ni con la sintomatología ni con nada. ¿Qué es lo que descubrimos nosotros? Nosotros descubrimos cuatro grupos, tres grupos, que se ven aquí en azul marino, en amarillo y en negro. Cada uno de estos grupos de pacientes tenían síntomas totalmente diferentes. Tenían síntomas leves de esquizofrenia, tenían esquizofrenia muy aguda, esquizofrenia con alucinaciones. Cuando fuimos a mirar dónde estaban las SNPs que caían, dónde estaban las de cada uno de estos subsets, veíamos que cada tipo de fenotipo de esquizofrenia, las SNPs caían en un sitio diferente del gen. Unas caían en los intrones, otras caían en zonas regulatorias upstream y otras caían en zonas más cercanas al extremo 5' que no codificaba. Y esta era la razón por la que no se veía ningún efecto, sin embargo, nosotros sí éramos capaces de relacionar determinadas SNPs con un determinado fenotipo esquizofrénico. Es decir, estábamos evitando este tipo de efecto de la media. Esto se entiende mucho mejor, a lo mejor con imágenes. Por ejemplo, aquí tenemos ocho pacientes de esquizofrenia que presentan, digamos, una bajada en una deficiencia en la materia gris que se ve por el rojo, que se representa donde se representa y vemos que si lo representamos como boxer, digamos, esta deficiencia aparece en diferentes sitios. Si nosotros hacemos la media de las imágenes de todos los pacientes esquizofrénicos, lo que vemos es que en la media no hay ninguna zona donde haya una diferencia en materia gris. Sin embargo, sí sabemos que eso es así. Pues este tipo de cosas son las que nosotros evitamos con nuestro método. Obviamente, tenemos una gran cantidad de estructuras y grupos y lo que hacemos es una selección de los mejores mediante una optimización multiobjetivo que lo que hace es seleccionar a todos aquellos sets de cualquier tipo y estructuras que son mejores que otras en cualquiera de los objetivos puestos. En este momento, lo que nosotros ya tenemos son una serie de estructuras que pueden ser muy simples en el sentido de que solamente pueden ser estructuras que tengan información sobre un dominio de conocimiento, estructuras que tengan información sobre dos tipos de dominios de conocimiento, por ejemplo, datos clínicos y genómicos o, por ejemplo, datos genómicos y con imágenes, etcétera. En este momento, nosotros ya lo que podemos hacer es hacer un semisupervisado. Es decir, nosotros podemos decir ahora a estas estructuras nosotros le ponemos nombre y podemos ponerle un nombre arbitrario, podemos añadir, podemos consultar un experto, por ejemplo, esto fue lo que hicimos en el caso de la esquizofrenia o cuando no sabemos nada podemos añadirle el riesgo. ¿Por qué? Porque hemos aprendido el riesgo de una forma no supervisada, simplemente contando cuántos sujetos son enfermos de los que aparecen en esta estructura. Y de esta manera podemos utilizar estas estructuras de B-Cluster para hacer clasificadores. Y lo bueno de todo esto es que todos los clasificadores suelen funcionar bastante bien porque los B-Cluster, estos B-Cluster que encontramos ya de por sí tienen mucha estructura, con lo cual en general funcionan muy bien. ¿Cuáles son los dominios de conocimiento en los que hemos trabajado y hemos desarrollado autoencoder? Bueno, pues en el caso de las ómicas hemos desarrollado para SNPs, para datos de transcriptómica, ya sean de RNA-SET, ya sean de Afimetrix, para datos epigenómicos, tanto de EPIC como 450, para microbioma, metaboloma. Hemos desarrollado autoencoder para cuestionarios de TCI, datos histoquímicos, historias clínicas. Estamos desarrollando, terminando el de farmacología utilizando UMLS y también para imágenes de FMRI, de DTI y su conexión con datos del Conectoma. La idea es que utilizando todo este tipo de información y encontrando, digamos, las láminas ocultas que conectan cada uno de estos tipos de información vamos a ser capaces de describir el fenotipo completo que presenta la enfermedad, con toda, desde toda su perspectiva y de forma completa. Este tipo de aprox que hemos hecho ha tenido, hemos tenido mucho éxito, sobre todo en enfermedades complejas, en cuestiones de salud mental, por ejemplo, en las esquizofrenias, utilizando datos genéticos de SNP y las historias clínicas, fuimos capaces de determinar que la esquizofrenia es una enfermedad muy compleja, con al menos ocho variedades muy diferentes, que tienen bases genéticas muy diferentes y que, por tanto, no responden a los tratamientos que existen. Solamente dos de ellas responden a los tratamientos. Luego fuimos capaces con los test de temperamento y carácter, datos de genética y variables medioambientales, descubrir las bases genéticas del temperamento, las bases genéticas del carácter, cómo interaccionan entre las dos con el medioambiente y cómo eso forma las bases genéticas de la personalidad y cómo eso ha podido, el último paper que ha salido hace poco, es cómo esto ha condicionado la evolución de la creatividad en el ser humano mediando, digamos, todo este tipo de información. También hemos sido capaces de, utilizando datos de cuestionarios de personalidad y carácter basados en la historia clínica, junto con la historia clínica de la esquizofrenia y los datos genéticos y mezclándolos con imágenes de FMRI y DTI, encontrar modificaciones físicas latentes en los distintos tipos de esquizofrenia. Es decir, hay alteraciones en la materia gris del cerebro entre los distintos tipos, entre tres tipos de esquizofrenia. Así se ven variaciones, digamos, de tipo morfológico en el cerebro. La gran cosa y una de las cosas que, digamos, en la que destaca este tipo de algoritmo que hemos desarrollado es que los datos que hemos encontrado hemos sido capaces de replicarlos en muestras totalmente distintas y de diferentes tamaños de muestras. En cuanto a cáncer, hemos aplicado esta estrategia en una colaboración con Juan Marchal, que hablará ahora, para, digamos, detección de nuevos biomarcadores para, de supervivencia para cáncer de colon. En este caso, se utilizaron datos de tipo clínico, como la respuesta a primera línea de tratamiento, respuesta en diferentes meses, muestras biológicas, tanto de plasma como de sangre, localización, inmunoestoquímica, y fuimos capaces, a pesar de que la muestra era muy pequeña, de encontrar una relación muy significativa entre la supervivencia y la expresión de PKR, de la proteína kinasa R, y de su regulador, el RNA 800, no, no, código RNA 886, en tejido sano, no en tejido tumoral, con la supervivencia. Mientras que la respuesta a primera línea de tratamiento estaba más relacionada con la expresión en tejido tumoral. Con todos, con los datos estos, a pesar de que eran muy pocos, se ha podido encontrar una serie de evidencias de que la localización de la PKR puede ser un buen biomarcador para la supervivencia, y se está trabajando en conseguir muestras mayores para poder probarlo a gran escala. En cuanto a linfomas, como he hablado, hemos estado trabajando con linfomas pediátricos, que son muy raros, con lo cual es muy difícil conseguir una gran cantidad de muestras. El linfoma de Burkis tiene muchas variedades clínicas. Su variedad es clínicas, hemos conseguido, utilizando nuestro algoritmo PGM-RA, encontrar una serie de islas CG, de metilación, que explican perfectamente, permiten predecir quién es un Burkis esporádico y quién es otro linfoma difuso cercano a él. Los datos obtenidos, como he dicho antes, se han utilizado para distintos clasificadores y como se ve, muchos de ellos funcionan muy bien por la información que tienen estos bi-clusters, como el SGBUS o el Vector Machine, MARS, etcétera. Y este trabajo es en colaboración con el Instituto de Genética Humana, que estamos ampliando, de hecho estoy ahora mismo en Alemania porque estamos ampliando este clasificador a otras variables de las que hay muy poca cantidad de información y los resultados son muy prometedores, pero no los tengo todavía. Y por último, toda esta experiencia que hemos acumulado en medicina de precisión en enfermedades mentales la estamos aplicando ahora a un proyecto en el que se están analizando ahora mismo los datos, con lo cual no puedo dar resultados en colaboración con Juan Antonio Marshall, que va a hablar ahora a continuación, y es la identificación de biomarcadores de la heterogeneidad tumoral para indicar o predecir diagnóstico de forma individualizada y éxito del tratamiento. En este caso, lo que vamos a tener o lo que estamos analizando, estamos analizando datos genéticos, datos de metabolómica de somas en microbioma para todos los pacientes. TCI, se lo ha hecho los datos de TCI, porque los cuestionarios de temperamento y carácter, una de las cosas que hemos aprendido de nuestro trabajo en creatividad es que es una forma indirecta de medir el efecto del medio ambiente a lo largo de la vida del sujeto y nos permite, de alguna manera, ver el efecto medioambiental de una forma indirecta. Y datos sociológicos y las historias clínicas. Entonces, estamos utilizando todos esos datos, utilizando PGM-BRA para poder, sobre cuatro tipos de cáncer, melanoma, cáncer colorestal, tres tipos de cáncer y cáncer de mama, para poder encontrar este tipo de marcadores de la heterogeneidad y marcadores de outcome, de salida, de predicción de éxito del tratamiento. Todo este trabajo de nuestro grupo es un grupo muy pequeño, en el que forman parte Rocío Romero, Javier Alnedo, Alberto Mese, que co-dirigimos, Igor Suir y yo misma. Y, obviamente, no sería posible con todos nuestros colaboradores, sobre todo a nivel de Washington University y aquí en el IBS Granada con Juan Marchal y con el Instituto de Genética Humana de la Universidad. Pues, muchas gracias y estaré encantada de contestar a cualquier pregunta. Muchas gracias, Coral. Hay alguna preguntilla en el chat, pero la leemos luego, ¿vale? Vale. Voy a darle paso ahora a Juan Antonio. Juan Antonio es catedrático de anatomía y embriología humana en la Facultad de Medicina, aquí en la Universidad de Granada. Fue becario postdoctoral en el Ministerio de Salud en el Instituto Carlos III y ha sido profesor en varias universidades andaluzas. Actualmente posee cuatro sesenios de investigación y ha participado en 57 proyectos nacionales e internacionales. Es inventor de 29 patentes, de las cuales seis se han licenciado, y cofundador de tres empresas, Regemat 3D, Lentisten y PKR Exogenetics. Además, es asesor científico de otra empresa, Propan Biofarma, que es de una empresa australiana. Posee más de 234 publicaciones en revistas internacionales y es autor de 40 libros y capítulos de libros en editoriales de prestigio nacional e internacional. Es académico correspondiente de la Real Académica de Medicina y Cirugía del Distrito de Granada desde el año 2006. Coordinador de dos programas de doctorado en mención de calidad y dos máster oficiales y dos diplomas de especialización en medicina de precisión de la Universidad de Granada. Ha recibido 11 premios de investigación, entre los que destaca el primer premio de investigación de salud de Andalucía, el premio del Consejo Social de la Universidad de Granada en el año 2015, o, recientemente, el premio de investigación UGR a la transferencia de conocimiento, recibido este año. Juan Antonio es director del Grupo de Investigación de Terapia Avanzada, Diferenciación, Regeneración y Cáncer, y de la Cátedra Doctores Galera y Requena de Investigación en Células Madres Cancerígeras de la Universidad de Granada. Pues, Juan Antonio, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y adelante. Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, agradecer a la organización de este evento y agradecer a la Fundación PTS por invitarme y, bueno, estar aquí un poco para demostrar o mostrar más bien lo que estamos haciendo en colaboración con lo importante de todo esto que hacemos. Voy a compartir la presentación. A ver si se ve. No falla. Ok, se ve. Ya se ve. Muy bien. Bueno, esto va a ser un poco complementario. Yo de formación soy médico, pero, bueno, me dedico mucho a la investigación, pero tengo también la conexión con la parte clínica, que es lo importante de esto, y de este trabajo que se realiza, que es un trabajo multidisciplinar. Entonces, bueno, de inteligencia artificial no sé utilizar la herramienta de inteligencia artificial, también como coral, pero, bueno, sabemos que esto está siendo un gran hito a nivel de la medicina de estos últimos años y va a suponer una gran ventaja el uso como herramienta para dar respuesta a muchos pacientes de muchas enfermedades. Y eso es lo que va a ir un poco mi presentación. Hablaré un poco de esta primera parte de la necesidad de más precisión y, como ya ha comentado Coral, pues estas herramientas están permitiendo de conseguir esa medicina de precisión y personalizada actualmente, y con aplicaciones ya directas en la clínica. En primer lugar, bueno, conocemos que hay distintos tipos de investigación en biomedicina y, principalmente, actualmente, la que más se está llevando a cabo es la investigación traslacional, que es llevar un poco lo que se obtiene en el laboratorio directamente lo antes posible a llevarlo a la cama del paciente. Y, para eso, pues, nos ha permitido mucho gran avance por el uso de la investigación preclínica en modelos animales. Ya sabemos que, por ejemplo, en el uso de fármacos para su llegada a la clínica necesita una gran cantidad de años y de ensayos clínicos, pero debido a esto o por otro tipo de productos sanitarios o de aplicación en salud, como métodos diagnósticos o tecnologías de otro tipo, pues, está permitiendo, gracias a este cambio un poco de visión, ¿no?, de la medicina traslacional, llevarlo lo antes posible a la cama del paciente, como decía, y que esto vuelva a repercutir otra vez en la investigación básica, ¿no? En este sentido, como decía, esta investigación es investigación multidisciplinar, que no solamente se centra en el área de medicina, como hace algunos años, solamente aspectos médicos, sino que el conocimiento a nivel de la biología, de áreas distintas, como puede ser la bioinformática, ¿no?, como hemos dicho, o incluso el tema del estudio de la personalidad o de la psicología, junto con la parte más científica, los estudios bioquímicos, proteómicos, microbiológicos, metabolómicos, etc., está permitiendo, pues, hacer esta investigación desde distintos puntos de vista, ¿no?, de la área de la ciencia, y esto es lo que está haciendo que esta medicina del siglo XXI, pues, sea una realidad y que estemos dando respuesta cada vez más rápida a problemas importantes, como ya he comentado antes, Coral, como puede ser el cáncer o la esquizofrenia, ¿no? Decir que esto ha permitido que pasar de esta medicina de imprecisión, aquí vemos algún ejemplo, como se seleccionaron estos 10 compuestos, 10 fármacos que se utilizan, o principios activos que se utilizaban más frecuentemente en Estados Unidos, ¿no?, para tratar distintos tipos de patologías, y cómo hemos pasado de esta medicina de imprecisión, cuando hacemos soluciones generalistas, pues, estos medicamentos, por ejemplo, como puede ser este el esomeprazol, que se utiliza para la acidez de estómago, como realmente de 25 pacientes a los que realmente le hacía efecto era solamente a uno, y estaba indicado en ese paciente y era resolutivo, ¿no? Hay otros muchos ejemplos, como para el tratamiento de la esquizofrenia o la hipercolesterolemia, el asma, etcétera, y por tanto, lo que se veía es que 90% de esos medicamentos de gran éxito convencionales y de mayor venta solo funcionan en el 30 al 50% de los pacientes. Y además, y mucho peor, las reacciones adversas, pues, representan más del 30% de los ingresos hospitalarios agudos cada año. Es decir, esto nos permite centrarnos y avanzar en esta medicina de precisión, ¿no? Por tanto, se trata de un cambio de paradigma, un cambio de paradigma, ah, perdón, cambio de paradigma aprovechando tanto esas fuentes directas del paciente como indirectas, que nos permitan tener en cuenta otros aspectos que hasta ahora no se tenían en cuenta y dar una visión más integral y más holística de cada paciente individual. Pues, además, esto a los profesionales médicos y que están en trato directo con los pacientes, esto hace que se le van a alejar de esas soluciones generalistas y cada vez más se tiende a ello y centrarse más en cada individuo concreto con sus características personales que permita tener un tratamiento efectivo y un manejo de su enfermedad mucho más eficiente, ¿no? Y, por ejemplo, otro de los aspectos importantes, las consecuencias de gasto sanitario que supone y de calidad de atención, el que se den falsos positivos en diagnósticos, falsos negativos o tratamientos que no sean necesarios, que produzcan efectos secundarios importantes, pues al final repercuten en el propio sistema sanitario y, por tanto, también en la calidad y sobre todo en los pacientes que son los que reciben este tipo de tratamiento de métodos diagnósticos. Por eso se trata de un cambio de paradigma, de un tratamiento basado solamente en una talla para todo el mundo, como se ve aquí, en el que se mete a todos los pacientes que se clasifica con una patología concreta o con un tipo de enfermedad concreto y, al final, se aplica un tratamiento igual para todos ellos, ¿no? Cuando hay distintas características individuales de cada paciente que hacen que... Lo importante es poder estratificar a ese grupo de pacientes utilizando distintos tipos de tecnologías, como gracias al avance de estas tecnologías, como la ómica, la genómica, la ómica, el estilo de vida, es decir, aspectos que antes no se tenían en cuenta, las preferencias, historia de salud, determinados registros médicos de la historia de esos pacientes o otros factores exógenos, pues tenerlos en cuenta para tener esa medicina de precisión en la que, con el apoyo de otro tipo de medicina, métodos diagnósticos, pues se pueda utilizar para asegurar el uso con la correcta intervención en el paciente correcto en el tiempo correcto. Y, además, que estos tratamientos, al final, cada paciente se pueda beneficiar de ese tratamiento individualizado y, por tanto, efectivo para su patología concreta. Por eso, a esta medicina se le llama medicina de las cuatro pres. El test es predictiva, dice un poco qué puede pasar en la evolución de la historia clínica de una persona concreta. Es preventiva porque ayuda a prevenir, está personalizada y, además, participativa, ¿no?, por todos los aspectos que he comentado anteriormente. Y, hablando de esto, cómo ha influenciado para el uso de la inteligencia artificial, pues hablar de esto, que ya he hablado un poco, Coral, gracias a la tecnología de secuenciación de NGS o otro tipo de tecnología, pues se está obteniendo una gran cantidad de tipo ómico, tanto desde el punto de vista epigenética, del transcriptoma, del metiloma, incluso del reguloma, incluso del fenotipo a nivel ómico, el disyasoma o incluso cómo afecta el medio ambiente a nivel de todo este tipo de aspectos, como he comentado anteriormente, pues nos está permitiendo, junto con el uso de la herramienta, no solamente de informática, sino de inteligencia artificial, pues conocer mejor los mecanismos de la enfermedad y, por tanto, tener un abordaje, como decía, mucho más personalizado. Aquí vemos cómo estas capas de ómica se entrelazan entre sí, como he dicho, desde el genotipo puede llegar al fenotipo utilizando las tecnologías ómicas, ya también ha hablado Coral de las tecnologías no ómicas, que también son importantes, y cómo podemos conseguir desde la secuenciación del DNA, incluso hasta el flujo de metabolitos, y cómo interaccionan cada una de estas capas que se van generando, entre ellas para obtener una información mucho mayor, que es la red de esta regulatoria, de estos aspectos desde el gen hasta la proteína, incluso al metabolito, y esto nos está permitiendo avanzar mucho más por la gran cantidad de datos que se generan. Algunos ejemplos en este sentido, y centrando en una enfermedad compleja que ya se ha comentado, utilizando análisis de GWAS, pues fijaros, esta es una publicación que se hizo en 2020, y bueno, es el pancáncer análisis de genoma completo, y está la portada de Nature, como se anunciaba que el cáncer ha sido catalogado, en el sentido que, fijaros, se ha utilizado de 2.600 o 2.793 personas, donantes, se generaron una serie de 37 países, se generaron una gran cantidad de datos, fijaros, 795 con 14 terabytes, y cada uno de estos clasificados en distintos archivos, con información, y se pudieron obtener información de esos genomas de 38 tumores diferentes, se ha podido descifrar el 99% de este genoma, incluyendo otro tipo de aspectos claves que controla la activación y desactivación de genes, y fijaros, de todo este conjunto, una de las conclusiones más importantes de este trabajo es el obtener, determinar que 16 retrotransposones que se mueven a lo largo del genoma, eran los causantes más de las terceras cuartas partes de todas las mutaciones originadas en el tumor. Y esto, bueno, esto lo está permitiendo, gracias al manejo de esta gran cantidad de datos y al uso de este análisis de GWAS, pues obtener esta información específica en el cáncer. Pero si completamos con los otros aspectos que son importantes de otras aplicaciones de medicina, que un poco era lo que es diferente a lo que ya he comentado ahora, pues fijaros, el uso de esta herramienta y de esta red de neuronales profundas, pues se está utilizando para muchas aplicaciones, entre ellas, pues el ejemplo, el uso de los genes diagnósticos, los chips de genes diagnósticos, que pueden tener sondas para más de 50.000 características genéticas diferentes, el problema es que tienen mucho ruido y reduce realmente la utilidad a nivel experimental, y por eso, utilizando este tipo de herramientas de inteligencia artificial, pues permiten redimensionar todos los datos, incluso hacer una detección y una clasificación mucho más precisa. En el caso de enfermedades de la piel, como el melanoma o el carcinoma espinocelular, aquí veis un estudio en el que se encontró que, utilizando esta red de neuronales profundas, superaron a 21 dermatólogos en la selección de este tipo, en la detección de este tipo de cáncer, y a clasificar 129.450 imágenes de más de 2.000 enfermedades, tanto malignas como veninas de piel, y por tanto fueron tan eficientes o incluso mejores que los expertos dermatólogos, que ya tienen una experiencia en este diagnóstico, tanto por los métodos clásicos de diagnóstico, fueron capaces de mejorarlos. Incluso relacionado con la retiropatía diabética, con esta otra enfermedad compleja que afecta a múltiples órganos, pues fijaros que también, utilizando este sistema de clasificación mediante inteligencia artificial, pues con más de 128.000 fotografías de retinas de 5.800 adultos, pues fueron capaces de detectar y clasificar la retiropatía diabética y el edema macular, con una especificidad de más del 98% y una sensibilidad del 90%, y en comparación con 54 oftalmólogos experimentados y residentes de últimos cursos. Por tanto, vemos que estas herramientas de inteligencia artificial están siendo muy efectivas. Corral ha hablado de la esquizofrenia, pero por ejemplo la depresión utilizando el contenido en agua, la sustancia blanca y utilizando resonancias magnéticas funcionales, pues con este tipo de estudios de herramientas de inteligencia artificial se tuvo una precisión del 74% para predecir un trastorno depresivo mayor en el hemisferio derecho de estos pacientes, con estas imágenes médicas, por el contenido de agua en la sustancia blanca a nivel cerebro. Otro ejemplo e importante aplicación, y que bueno, aquí también el grupo de Paco Herrera, junto con el jefe de radiología del Hospital Clínico San Cecilio, el doctor José Luis Martín, pues ya están utilizando la radiómica en imágenes médicas, la radiómica ya puede estar permitiendo hacer el acopio masivo de imágenes médicas de distinto tipo, no solamente de un tipo de técnica, sino tener una gran cantidad de imágenes multimodales, para tener características fenotípicas mediante estos biomarcadores que se le han denominado biomarcadores radiómicos, y que utilizando estas imágenes, pues se puede hacer una extracción y una clasificación, según la textura y la forma de los píxeles de estas imágenes, y hacer asociaciones entre estas características radiómicas y estas firmas radiómicas, para la estratificación de pacientes y para predecir cuál va a ser la supervivencia, y puede ser pronóstico de los pacientes, y por tanto, por tener en los clínicos, pues mejorar esa toma de decisiones para utilizarlo en pacientes concretos. Como vemos, todo esto son grandes aproximaciones que se están realizando en los últimos años, pues fijaros que todos los artículos que hemos puesto, tanto Coral como yo, son de los últimos cinco o seis años. Es decir, esto está avanzando de una manera agigantada, y ya más centrándonos en nuestra experiencia del uso de la inteligencia artificial, o de herramientas de inteligencia artificial, y el cáncer, pues hablaros un poco de ya lo que ha hablado Coral, un poco de nuestro proyecto, y por qué empezamos a trabajar. Hablando de la heterogeneidad de los datos, pues tenemos el cáncer que también se define, no como una patología, sino como un conjunto de alteraciones o de patología que es dinámico, y que además presenta una gran heterogeneidad. Se habla de una heterogeneidad intertumoral, en el sentido de que los pacientes concretos que tienen un diagnóstico de cáncer en una localización anatómica, aunque tengan unas características concretas que permitan diagnosticarlo con un tipo de tumor, o con un tipo molecular de tumor incluso. Sin embargo, entre un paciente y cada tipo de paciente, existen variaciones interpersonales que permiten que sea este tumor diferente en cada paciente. También se habla que existe una heterogeneidad intratumoral, incluso en los propios tejidos, en el propio tumor, existen distintos tipos de células con distintas características, como podemos ver ahí, del paper de Fanahami Weinberg, de las características específicas dentro de los tumores. Como vemos, existen células proliferativas, que son las que están en mayor proporción, que se ven de color gris ahí. Existe una gran cantidad de células inflamatorias, células de soporte, células endoteliales que permiten producir gran cantidad de vasos, y también existe otro tipo de células, que son las células madre cancerígena y que nuestro grupo, que están aquí representadas con las células grises y con el centro de color blanco, en el que nuestro grupo lleva trabajando ya bastantes años en la caracterización de estas células iniciadoras del tumor, aunque se encuentren en una pequeña proporción en los tejidos tumorales, sin embargo, son las responsables del inicio del tumor y las responsables de producir esta heterogeneidad intratumoral. Y nosotros nos hemos centrado en ellas, teniendo en cuenta estas características para hacer esta aproximación de estudios específicos para el cáncer. En este sentido, también decir que existe una heterogeneidad también espacial, no se puede considerar un tumor primario lo mismo que el tumor metastásico, porque se produce una selección de este tipo de células que forman el tumor, y por tanto, a la hora de hacer un tratamiento, los tratamientos que se dirigen al tumor primario, pues se debería tener en cuenta, utilizando esta herramienta de inteligencia artificial, cuando se conozcan mejor estas características conjuntas, pues tenerlo en cuenta para los tratamientos en la metástasis. También se habla de una heterogeneidad temporal, cuando se establece una primera línea de tratamiento en pacientes con cáncer, se produce también una selección clonal de células que son más resistentes a los tratamientos, en el caso de que no se elimine el tumor. Y por tanto, la segunda línea y tercera línea, pues hay que tener en cuenta que esa heterogeneidad intratumoral, pues hace que cambie las características del tumor. Por tanto, esto todavía hay mucho campo que explorar todavía, conocer no solamente el tumor, sino el microambiente tumoral, tanto el microambiente del tumor primario, como el microambiente del tumor metastásico, y el microambiente en el que va produciéndose la metástasis, como el conocimiento mejor de las células, como van por la linfa o por la sangre para producir la metástasis. En este sentido, como decía y como bien explicó Coral, pues obtuvimos un proyecto, este proyecto que conseguimos gracias a estar adentro del Instituto de Investigación Biosidencial de Granada, y con una convocatoria específica para los institutos acreditados, conseguimos un proyecto interesante, muy importante, con unos fondos no siempre suficientes, pero... O sea, no siempre los que necesitamos, pero suficientes para poder hacer algo en este proyecto. Pues este proyecto que ya ha comentado Coral, lo conseguimos en el año 2016, todavía estamos trabajando en él, y ahora es cuando estamos obteniendo estos resultados. Y es un proyecto multidisciplinar, como comenté anteriormente, en el que participamos en los distintos hospitales de Granada, y también el Complejo Hospitalario de Jaén, y algunas de las empresas que están en el PTS, incluido también la Fundación Medina, entre otros. Pues los objetivos principales de este proyecto fueron intentar identificar y seleccionar esos biomarcadores de etiogenidad tumoral en pacientes oncológicos utilizando tecnología ómica, evaluar la eficacia de esos biomarcadores para predecir la respuesta al tratamiento, la resistencia y la recurrencia de la enfermedad en pacientes oncológicos, y desarrollar sobre todo esta plataforma de diagnóstico integrada, no invasiva, basada en mi informática, y en este caso cuando hicimos la solicitud, al final, gracias a Coral, que iba como IP de esta parte del grupo de bioinformática, llamémoslo entre comillas, utilizar esta herramienta que ellos habían desarrollado, del algoritmo de EGMRA, y también utilizar otros aspectos de la ciencia como la nanotecnología o el grafeno para la detección temprana y tomar decisiones para el tratamiento individualizado de cada paciente. Ya este es lo mismo que ha explicado Coral, pero bueno, yo voy a incidir un poquito que lo más importante es que hemos cogido muestras de distintos tipos de cánceres, como ha dicho ella, cáncer de mama, cáncer colorectal y melanoma, y de este conjunto de pacientes, que no tenemos una N muy grande porque es difícil reclutar pacientes, porque fijaros, de cada paciente hemos tenido muestras antes, durante y después del tratamiento. Es decir, tenemos multiplicado cada uno de estos tipos de cáncer y con cada tipo de paciente, y además, hemos tenido muestras de saliva para hacer SNPs, para hacer estos SNPs que ya tenemos hecho el análisis, hemos tenido muestras de suero para estudiar microRNA circulantes y esos somas, que ya tenemos también algunos resultados en la caracterización de exosomas en esos pacientes. También orina para hacer metabolómica, heces para hacer microbiota, y después tener los datos también, tanto a nivel de diagnóstico anatomopatológico y de imágenes médicas o de la historia clínica. Además, como bien comentó Coral, y gracias a su experiencia en cómo influye el rasgo de la personalidad en distintos aspectos de distintas patologías, en este caso del cáncer, pues también a los pacientes se les pasó una encuesta que realizaron ellos y que además vamos a mezclar en esa caja de su herramienta, de algoritmos de inteligencia artificial, y como bien ha dicho, poder tener en cuenta todos estos aspectos para conseguir discriminar un poco cuáles son los que coinciden entre ellos, tanto por tipo de cáncer, como por tipo, por el cáncer en general, y con todos estos datos que estamos manejando. La idea es que ya con algo de lo que tenemos lo que estamos validando los pacientes, y tener en cuenta que al final sería llegar a cabo una herramienta que ya se incluso se ha comentado antes en el chat, utilizar esta herramienta para poder usarla directamente en los servicios de oncología. De hecho, el grupo de Coral y de Igor Swir ya están utilizando esta herramienta y me consta en algún hospital de Estados Unidos para tomar decisiones en la UBI, y yo sé que hay algunos proyectos que ellos ya han solicitado para intentar implantarlo en el sistema andaluz de salud y todo va bien. Terminar un poco, explicando un poco lo que ya comentó Coral, una de las ventajas que tiene esta herramienta de inteligencia artificial, que además de utilizar datos a gran escala, el manejo de gran cantidad de datos, lo importante es que maneja, cuando no tengamos muchos datos, sí que puede dar resultados para tamaños muestrales pequeños. Este es un poco el ejemplo que ya he explicado anteriormente. Nosotros ya vamos trabajando en un marcador que es la proteína PKR, que es inducible por estrés y que también se produce con respuesta a infecciones virales, por ejemplo. Y ya tenemos experiencia en el papel que puede tener en respuesta a tratamientos en pacientes con cáncer de colon, con tratamientos con terapia basada en 5-fluoracilos. Y bueno, este fue el objetivo de este trabajo. Tuvimos 197 muestras de pacientes con cáncer de colon, pero eran muestras heterogéneas porque no teníamos las mismas muestras de cada paciente. Es decir, teníamos un número de muestras de sangre, algunos pacientes teníamos biosea, en otros teníamos datos del tejido tumoral y del tejido peritumoral sano. Y bueno, pues al final lo que nos utilizamos utilizando esta herramienta en nuestro análisis, los aspectos más importantes que encontramos que gracias a ese clustering que pudieron hacer coral y en su herramienta de PGM-RA, pues podemos obtener que como que tanto esta proteína como un pre-pre-microRNA que regula la expresión de esta proteína, que es NC886, vimos que los altos niveles de este pre-microRNA se relacionaron con la mejor respuesta al tratamiento. además el hecho de que PKR en las imágenes que vimos de histología y de histopatología el que no se localizara en el nucleolo, se correlacionó que la expresión de esta proteína en el citoplasma en vez del nucleolo se correlacionó con una buena respuesta en primera anida de tratamiento con quidiumioterapia en estos pacientes que además estaban tratados como decía, con terapia basada en 5-fluoracilos y además una relación pareada entre la supervivencia y la expresión de PKR y el pre-microRNA en tejidos sanos. Es decir, esto nos ha permitido como decíamos como decía anteriormente que incluso teniendo pequeña cantidad de datos y una muestra heterogénea de valores y de diferentes origen se puede inferir inferir algunos datos importantes que nos dan un valor que además como ha dicho bien Coral tenemos que corroborarlo en una tamaño muestra un poquito mayor. Pero al final bueno pues todos estos aspectos de la inteligencia artificial que a nivel médico todavía quedan algunos desafíos y algunos retos. ¿No? Importante son necesarios programas de capacitación para médicos. En el ámbito médico todavía no hay un no se tiene adaptado adoptado este tipo de tecnología ni el manejo ¿no? Aunque si fuera un producto final que sería muy fácil de manejar a nivel clínico pero hay que tiene que haber un poco de esa aceptación ¿no? de esta tecnología en la medicina rutinaria la medicina clínica rutinaria también es importante integrar los datos y la tecnología de flujo de trabajo clínico diario para que esto se pueda adoptar en los hospitales ¿no? Además hay que tener un conocimiento de cuáles son los límites de esta tecnología con la que se está trabajando de evitar esa confianza final de lo que te dé esta herramienta inteligencia artificial y tenerlo tenerlo como en cuenta pero para utilizarlo en conjunto con otros aspectos que utilizan con la clínica diaria para tomar la decisión ¿no? También el reto de que si se puede aplicar a pequeños hospitales tiene que ser hospitales grandes con recursos económicos. Otra de las preguntas importantes es la potencia que puede tener la inteligencia artificial y si se debilita la relación entre el médico y el paciente ¿no? Lo tenemos eso de tenerlo en cuenta también. Además en relación con los estudiantes de medicina y médicos más jóvenes que son expertos en estas nuevas tecnologías y pueden ser tenerlo en cuenta para utilizarlo en los planes de estudio de la carrera de medicina e incluir algunas asignaturas relacionadas con la inteligencia artificial para que sean adoptadores temprano y que se impulse ese desarrollo directo en la práctica clínica cuando ellos estén en los hospitales. Desde el punto de vista ético y legal pues también existen algunos aspectos y algunos desafíos importantes ¿no? Se están generando una cantidad de datos médicos sin precedentes. se puede usar el problema del uso secundario de estos datos y la privacidad por empresas que tienen un gran poder como pueden ser las grandes corporaciones como vemos ahí entre paréntesis y el problema de la ingeniería inversa y reidentificación de datos anónimos en estos sujetos. Además el hecho de que las empresas tengan los datos y no los gobiernos pues también es un problema importante a tener en cuenta. también se ha dividido la frontera de lo que son los datos de salud se puede inferir a otros que no lo son es decir esto puede generar pues otros conflictos importantes. También el tema de que los resultados del tratamiento de datos deben revertir en las personas que es importantísimo que reviertan las personas instituciones y que al final no solamente sea el uso el uso por las empresas en determinados aspectos que se mantenga sobre todo ese código de buena conducta como se dirige importante para su uso. También el hecho de poder informar a los pacientes cuando el médico toma decisiones basadas en inteligencia artificial comprender el riesgo que están aceptando que son otros aspectos que se tenerán en cuenta con el tema de los consentimientos informados para algunos tipos de tratamientos por ejemplo. Y bueno pues dilucidar a nivel penal y civil cuáles son los posibles errores diagnósticos y toma de decisiones en el tratamiento que pudieran acarrear si se utilizan este tipo de herramientas. Como vemos es un mundo apasionante con gran aplicación que ya está directa en la práctica clínica y que puede tener un potencial importantísimo para esa medicina personalizada y precisión pero todavía quedan retos que hay que analizar porque es una tecnología muy nueva y que estoy seguro que se podrá dilucidar y aplicar a la práctica clínica. Terminar con esta diapositiva que bueno que me gusta ponerla siempre pues es una portada de Nature el uso de la multidisciplinaridad que está haciendo en el campo de la medicina pues que los pacientes que están esperando en los hospitales para tener unos tratamientos mejores pues los tenemos ahí que bueno que esto está permitiendo llegar lo antes posible a esos pacientes. Muy bien. Muchas gracias. Esto es todo. Muchas gracias a ti Juan Antonio. Muy interesante. Vamos a pasar ahora a la última presentación la de Víctor González. Os presento. ¿Puedes dejar de compartir cuando pueda? Gracias. Arriba, arriba. Arriba en rojo. Es que se me había ido arriba. Gracias. Bueno pues Víctor es licenciado en biología y doctor en genética por la Universidad Complutense de Madrid. Inició su carrera profesional en el departamento de genética de la Universidad Complutense de Madrid donde realizó su doctorado. A principios de los años 90 fundó en calidad de director técnico SuperSeed Biotech una de las primeras spin-off biotecnológicas del país. Posteriormente fue profesor titular de fisiología y biotecnología de la Universidad de Segovia. Ha sido director del Círculo de Innovación de Biotecnología de la Comunidad de Madrid adscrito al Parque Científico de Madrid. En el ambiente de administraciones públicas en el ámbito perdón de las administraciones públicas ha sido asesor de la Subdirección General de Investigación en Terapia Celular y Medicina Regenerativa del Instituto de Salud Carlos III. Posteriormente desarrolló su labor profesional en el Ministerio de Sanidad primero como director de programas de la Dirección General de Terapia Avanzada y Transplante y después como consejero del Gabinete Técnico de la Secretaría General de Sanidad. Desde enero de 2014 es director de IMASD de Atris Health y es autor de diversas publicaciones científicas y monográfica sobre vigilancia tecnológica e inteligencia económica. Muchísimas gracias, Víctor. Cuando quiera puede empezar a compartir. Gracias, María. Bueno, lo primero que quiero hacer es agradecer a la organización la invitación para compartir con todos vosotros nuestra experiencia en inteligencia artificial. Voy a ver si soy capaz de compartir la pantalla. ¿Estoy compartiendo? Sí, perfecto. Ya solo ponerlo en modo presentación y... Ay, pero se ve... Sí, lo que pasa es que se ve... O sea, se ve la siguiente diapositiva. No se ve... Solamente una diapositiva. No sé si me explico. Debe ser que a lo mejor hay... Víctor, creo que lo tiene en modo presentador. Es decir, que lo tienes para... Como si fuera... A ver si... A ver, un segundito. Eso es. ¿Correcto? Ahora, perfecto. Sí. Bueno. Bueno, decía que quería agradecer a la organización que nos hayan invitado una vez más a estar en este evento que... Atriz siempre está muy dispuesto a participar con el parque, con el PPS en todas las iniciativas que... De difusión a las que nos invitan, ¿no? Y... La ventaja de hablar el último en este tipo de reuniones es que con dos buenísimos académicos por delante, pues bueno, han puesto todas las... Todas las bases desde el punto de vista técnico y científico de la inteligencia artificial, ¿no? De tal forma que, bueno, yo mientras estaba escuchando he ido quitando diapositivas para digerir un poco mi presentación que repetía algunas cuestiones sobre todo de las que tenía Coral. Lo que yo voy a hacer es contar un poco cómo una empresa como la nuestra está utilizando necesariamente la inteligencia artificial cada vez más y... ¿Por qué es para nosotros importante? Lo voy a hacer a través de algunos ejemplos. No es toda la inteligencia artificial que hacemos, pero sí es algunos ejemplos. Lo primero que me gustaría decir es que explicar un poco quiénes somos. Nosotros no somos una empresa de inteligencia artificial, no somos una empresa que se dedica a hacer inteligencia artificial por sí misma, sino que somos una empresa... Bueno, ahora mismo somos una compañía... A ver si me puedo ver yo la presentación, porque ahora no me la puedo. Vale, hombre. Bien. Somos una compañía de servicios biomédicos bastante grande en este momento y nos dedicamos a la prestación de servicios en terapia, servicios diagnósticos, en telemedicina, en fin, en distintos aspectos. Actualmente estamos haciendo aproximadamente unos 4 millones de pruebas diagnósticas al año. Tenemos más de 350 médicos especialistas y en nuestra línea de radioterapia pues tenemos ya más de mil pacientes tratados con radioterapia de alta precisión. Recientemente, además, hemos adquirido una compañía ASPI, una compañía de prevención de salud, que es la antigua ASPI, con lo cual hemos doblado nuestro tamaño y nuestras capacidades. Un poco me gustaría explicar la trayectoria de dónde estamos, dónde éramos. Con Antonio nos conocemos hace ya muchos años y yo creo que de la época en que nos conocíamos nuestra compañía ha cambiado mucho. Atris como tal nace en el 2015 como fusión de dos empresas. Una de telemedicina que se llamaba Diagnostic y Alcia, que era una empresa que se dedicaba al diagnóstico de la patología molecular. Nace Atris que inmediatamente empieza una trayectoria, salimos al mercado alternativo y empieza una trayectoria meteórica en cuanto a crecimiento. Iniciamos en 2016 nuestras primeras actividades en radioterapia con el Hospital de Recoletas, no dejando la telemedicina y no dejando la patología molecular, con lo cual todavía seguimos. En el 2018 creamos el Instituto de Oncología Avanzada con Sanitas en el Hospital Cima y adquirimos otra empresa de patología, Llevalust, y una empresa de telemedicina dedicada exclusivamente a la cardiología. En 2019 hacemos una adquisición de Real Life Data, que es una empresa dedicada a Smart Data, Teleradiología de Colombia y el Instituto de Medicina Oncológica y Radioterapica de Barcelona. Y por último, en el año 2020 hemos adquirido ITMS, que es una empresa de telemedicina con base en Chile y Brasil y Colombia, AXISMED, que es una empresa también de telemedicina en Brasil, el Instituto de Estudios Celulares y Moleculares de Lugo y el Grupo Leintudes de Portugal, que se dedica también a la radioterapia y a la medicina nuclear. Y no lo tengo aquí puesto, pero acabamos de adquirir una empresa de radioterapia también en Suiza hace cuatro meses y ahora acabamos de adquirir ASPI y lo acabamos de incorporar. De tal forma que hemos pasado de aproximadamente una capitalización en 2016 no llegaban los 10 millones de euros, estamos ahora mismo en 660 millones de euros aproximadamente de capitalización. Lo cual, bueno, pues es un crecimiento exponencial. Pero esto lo que sí que nos da es una idea de en qué áreas está trabajando ADELS ahora mismo. Trabajamos en patología y hematología y seguimos, esta fue nuestra fundación inicial y seguimos con ella haciendo muchísimo diagnóstico. Trabajamos en oncología también, fundamentalmente en radioterapia, pero estamos empezando con la oncología médica también dentro del Instituto de Oncología Avanzada. Hacemos muchísima telemedicina y por tanto muchísimo diagnóstico online y tenemos esta pata de Big Data. Estas son nuestras áreas de negocio. Y en todas ellas y desde siempre en nuestro DNA está la IMASTE porque entendemos que una empresa que se dedica a este sector no puede parar de dar pedales y debe intentar estar permanentemente en el filo de los avances científicos. Generándolos o compartiéndolos o desde luego en colaboración con quien los está produciendo. Bueno, y para hablar de inteligencia artificial, pues como decía Coral, que la verdad es que ha hecho una exposición realmente muy didáctica pero muy extensa de en qué consiste la inteligencia artificial. Pues de lo primero que hay que hablar es de los datos. porque es con lo que estamos trabajando. A mí me gusta mucho este diagrama que está sacado del informe del informe de avances de los datos en la era de medicina personalizada y precisión del Instituto Roth. Se lo recomiendo además porque es un informe muy fácil, muy fácil de leer, pero es muy ilustrativo. Y prácticamente aquí tenemos todos los datos que se generan, cómo se generan en los distintos aspectos que tienen que ver con la salud o con la salud en general. Y desde la investigación en el círculo virtuoso exterior, la investigación, la prevención, la evaluación de los resultados, seguimiento, terapia individualizada, pronóstico, diagnóstico, para reclasificación de la enfermedad. En ese círculo vicioso, por dentro, lo que encontramos son los distintos aspectos que están generando estos datos. Las tecnologías ómicas, que ya han hablado Coral y Juan Antonio, bastante de ellos. Los registros de investigación que generamos tanto las empresas privadas como los centros públicos de investigación y hospitales. la historia clínica digital, las redes sociales, los dispositivos portátiles, que están recogiendo permanentemente información, y los biorepositorios. Y, en definitiva, todos estos datos hacen referencia a tres cuestiones fundamentales. el genoma y todas estas ómicas más genéticas, desde los perfiles de metilación, el epigenoma, los haplotipos, el exoma, SNPs, que se ha hablado también de ellos, la secuenciación del genoma completo, en fin, el transcriptoma. El fenoma, que no es más que la expresión de ese genoma y que normalmente está muy cerca de lo que serían los procedimientos diagnósticos menos precisos o menos... que están a un nivel... en una capa por encima. Y, por último, el exposoma, que tiene una enorme influencia. Y aquí me gustaría contar una... una experiencia o algo que tenemos ahora mismo debido a la pandemia y que tenemos delante de nuestras narices y que todavía no estamos analizando correctamente, ¿no? Nosotros, en el momento en el que estalló la pandemia, pues, dedicamos una gran parte de nuestros esfuerzos al diagnóstico, lógicamente, en COVID, ¿no? Porque... Primero, porque el país lo necesitaba. Segundo, porque había desabastecimiento y había, como todo el mundo recordará, pues, muchas dificultades. Y nosotros, no dedicándonos al diagnóstico de enfermedades infecciosas, decidimos aportar nuestra parte y ahí hemos estado y ahí seguimos. Pero sí que es cierto que hemos aprendido durante este tiempo mucho de COVID, yo creo que como casi todo el mundo, y hemos hecho algún proyecto de investigación que nos... y que estamos desarrollando todavía, ¿no? que hemos centrado en intentar averiguar cuáles eran los factores genéticos o factores genómicos que podían influir en el pronóstico o en la evolución de la patología una vez que se contraría el COVID, ¿no? En este sentido, pues, bueno, tenemos un proyecto que estamos analizando HLA, para aplotipos de HLA, para intentar detectar que, bueno, si hay algún componente, ¿no?, genético de los pacientes que expliquen esto. Pero... y eso respondía a que, efectivamente, durante los primeros meses de la pandemia y en la bibliografía que teníamos anterior respecto a otros coronavirus, pues sí se había visto que algunos aplotipos de HLA podían tener alguna influencia y, sobre todo, el comportamiento de familias, familias en vertical, familias que compartían genes, ¿no?, de padres e hijos, ¿no?, y cómo estaba ocurriendo que la evolución de la patología, pues, seguía patrones parecidos, ¿no? Y en eso hemos estado. Pero lo que hemos visto después es que, pues, familias enteras matrimonios que no comparten, por tanto, genes, pues han tenido comportamientos también muy parecidos en cuanto al pronóstico, ¿no? Se ha hablado de la carga viral, pero no siempre estaba relacionado con la carga viral. Es decir, en definitiva, hoy, hoy todavía, hoy, un año y medio después, después de todo lo que se ha investigado, después de todo lo que se ha avanzado en las vacunas concretamente, que era el aspecto más importante, hoy todavía no tenemos conocimiento exacto de cuáles son esos factores. Voy a ver si continúo un poquito. De cuáles son esos factores que pueden estar afectando a ese pronóstico. Un colega me hablaba el otro día que ha perdido a su padre y a su madre, me hablaba de factores epigenéticos, ¿no?, de factores de perfiles de metilación. Puede ser, puede ser simplemente el exposoma, ¿no? Todavía no lo sabemos, pero lo que sí que es cierto es que para analizar todos estos factores, concretamente el exposoma y todo esto, es necesario aplicar herramientas de Big Data y de Inteligencia Artificial. Sin ello, no es posible, hoy por hoy, no es posible discernir exactamente cuáles son los factores. En este sentido, nosotros tenemos nuestra división de Smart Data, que precisamente con lo que trabaja en este momento son con bases de datos historias clínicas, historias clínicas digitales, ¿no? Y bueno, y no siempre digitales, ¿no? Trabajamos con una base de datos de 1,9 millones de pacientes fija, que es longitudinal a lo largo del tiempo, que está certificada, además, por la Agencia Europea de Medicamentos y que nos permite hacer muchísimas investigaciones. Concretamente, hacemos muchísimas investigaciones, lógicamente, para empresas farmacéuticas internacionales que quieren, bueno, conocer sus efectos de sus fármacos o situaciones poblacionales, ¿no? Lógicamente, para poder interrogar a esta base de datos de una forma ágil, hemos tenido que desarrollar nuestras propias herramientas de Inteligencia Artificial, de procesamiento de lenguaje, depende del procesamiento natural del lenguaje, para hacer esto de una manera un poco más eficaz y más automatizada, ¿no? Y esta es la primera aproximación, la más sencilla de lo que estamos haciendo en Inteligencia Artificial. Pero, claro, no solo esto, sino que en la parte del diagnóstico, que, como digo, es diagnóstico online y tenemos muchísimo diagnóstico online y en la parte de diagnóstico también molecular del laboratorio, pues es donde el campo de la inteligencia artificial es mayor. Hay que fijarse que en este diagrama todo lo que son datos y todo donde pueda aplicar prácticamente la Inteligencia Artificial tiene que ver con la recogida de datos de pacientes, muy poco con lo que es la terapia, terapia final. Si miramos en el cuadro, estamos viendo que todo es recogida de datos para clasificación, para pronóstico, para diagnóstico, en fin, muy poco para la aplicación de la Inteligencia Artificial a lo que sería el diseño de terapias. Pero también, también existe. Muy bien. Y, bueno, lo primero, el primer aspecto en el que hemos tenido que aplicar a la Inteligencia Artificial, lógicamente, es la telemedicina. Ahora mismo, somos la empresa líder en lengua castellana en el mundo, en telemedicina, y somos la tercera en todas las lenguas posibles en el mundo. Aquí tenemos una implantación pues muy importante en Latinoamérica, en España, en Portugal, en fin. Y estas son las especialidades en las que estamos trabajando en telemedicina. Cardiología, radiología, patología, oftalmología, derma, oncología, y en videoconsulta. Las dos más importantes son cardiología y radiología, que tienen el volumen más grande de informes que recibimos todos los años y que es donde hemos puesto nuestras, hemos centrado nuestro esfuerzo en el desarrollo de herramientas de Inteligencia Artificial. En ocasiones las hemos desarrollado nosotros mismos, en ocasiones las hemos hecho con algún centro tecnológico que es realmente experto en estas cuestiones. Y lo hemos hecho por tres motivos. El primer motivo es para poder optimizar nuestros propios recursos y hacer que... Creo que había una pregunta en el chat, ¿no? Hacer que contribuir a que esto sea sostenible. Es decir, lo que tenemos que hacer es intentar por todos los medios abaratar los costes, ¿no? Y para abaratar los costes propios del clínico, ¿no? Pero además, también nos permite reducir error, ¿no? Y el error existe, no lo vamos a negar. Y es verdad que las herramientas de Inteligencia Artificial contribuyen de forma definitiva y clara a reducir el error diagnóstico, ¿no? Voy a poner simplemente dos ejemplos de qué es lo primero que hemos hecho. Pues en cardiología el primer ejercicio de Inteligencia Artificial que hicimos fue obtener la forma de hacer un informe en un clic. Es decir, nosotros recibimos cientos de miles de electrocardiogramas al año. Muchos de ellos son normales. La gran mayoría de ellos son normales, ¿no? Pero todos exigen de la supervisión o de la atención del cardiólogo por igual. Inmediatamente luego hay una discriminación, ¿no? Bueno, pues hemos desarrollado... Aquí he quitado algunas diapositivas porque prácticamente he explicado cómo lo hacíamos y Coral lo ha explicado muy bien. He quitado algunas para no extenderme. Pero en realidad lo que hacemos es que, bueno, el electrocardiograma entra y directamente la plataforma distingue si es normal y, por tanto, lo clasifica para que haciendo un preinforme al final el cardiólogo simplemente tenga que supervisar y dar el informe como normal, ¿no? En el caso de que no sea normal pasa ya directamente a un análisis distinto, ¿no? Esto, bueno, para hacer esto lógicamente todos los procedimientos que ha explicado Coral hemos tenido que aplicarlos, ¿no? Esto nos ha permitido además desarrollar más cosas y es especialmente interesante la detección del impacto agudo de miocardio en un electrocardiograma de 12 derivaciones, ¿no? Que son los que fundamentalmente estamos recibiendo, ¿no? y, bueno, lo que hemos desarrollado es un sistema que los detecta automáticamente y un sistema adicional que prioriza a estos pacientes en su tratamiento in situ y en su traslado inmediato a un centro de urgencias donde pueda ser donde pueda ser atendido, ¿no? Estamos haciendo estos mismos procedimientos dentro de cardiología para la vicaria de sinusal en distintas distintas patologías y vamos haciendo estas patologías. Pero además esta detección del infarto agudo de miocardio en 12 derivaciones nos ha permitido con la empresa Cardionomus desarrollar esta detección para una sola derivación y esto tiene muchísima importancia porque esto nos permite en un smartwatch detectar el infarto agudo de miocardio simplemente con una derivación llevando con poner la mano en el pecho y el smartwatch detectar esto de forma inmediata, ¿no? Nuestra estrategia como decía Coral es para hacer todo lo que hemos hecho en telemedicina es divide y conquista, ¿no? Exactamente un poco como lo ha explicado Coral, ¿no? Lo hemos hecho con Machine Learning y en fin, y esta es la estrategia que hemos hecho, ¿no? Sí que nos hemos encontrado y esto es muy importante que que las el efecto poblacional tiene muchísima importancia al estar en Chile en Brasil en España hemos encontrado que ese background poblacional tiene importancia y no solo el background genético poblacional sino que tiene importancia hasta los dispositivos que utilizamos, ¿no? Y hemos tenido que hacer ajustes específicos para Brasil porque sus equipamientos tenían unos unas unas lecturas un poco diferentes por cómo se se trasladaban y hemos tenido que hacer incluso reajustes de tal forma que es muy importante la representatividad de la población y la homogeneidad de los sistemas diagnósticos aunque en realidad esto lo que estamos haciendo es intentar obviarlo porque y este es el el segundo ejemplo que quería que quería poner que tiene que ver con con radiología este es un proyecto que hemos hecho con el CEDETI en colaboración con el centro tecnológico Bicontech y que bueno, lo que permite es lo que persigue es el desarrollo de una herramienta de inteligencia artificial para diagnóstico automatizado de patologías lumbares a partir de imágenes de resonancia magnética y aquí estamos hablando de deep learning y estamos hablando de la utilización de redes neuronales y tiene una complejidad adicional porque la resonancia es no es una imagen en 2D es en 3D y en realidad esto lo que lo que pretendemos con esto es es varias cosas primero reducir el error y segundo ganar ganar tiempo lo que lo que permite esta herramienta que estamos desarrollando lo que esperamos que nos permita esta herramienta es clasificar al menos las 10 patologías lumbares más importantes o más prevalentes y al menos con las 3 más prevalentes hacer una gradación incluso de forma automática siempre y esto insisto cada cierto tiempo siempre con la supervisión del clínico del radiólogo correspondiente cuestión muy importante cuestión difícil de que de las dificultades que tienen estos procedimientos las anotaciones disponer de buenas anotaciones es algo muy importante para estos proyectos y es algo caro es decir que es algo caro porque anotan profesionales que lógicamente pues 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 no son baratos no es decir que es algo que es realmente caro en este en este proyecto bueno estamos a mitad a mitad del proyecto más o menos y esperamos tener un impacto muy importante en lo que sería la optimización del tiempo de nuestros radiólogos hay que tener en cuenta que aproximadamente el 20% de las de las imágenes que recibimos es patología lumbar y es una patología que además es muy incapacitante provoca muchísima incapacidad laboral en fin es una patología relevante y es muy importante diagnosticarla pronto diagnosticarla bien y hacer el tratamiento más adecuado voy a pasar a la tercera parte de lo que estamos haciendo que tiene mucho que ver con lo que ha estado explicando Juan Antonio lógicamente y como no pues no puede ser de otra manera nosotros llevamos muchos años investigando y trabajando en bueno en genómica en biopsia líquida bastante tiempo en los últimos cuatro o cinco años llevamos haciendo muchísimas muchísimas aproximaciones fundamentalmente en el campo de la oncología que es donde nuestra patología nace y crece y en este sentido pues bueno son ahora mismo tenemos yo creo que siete o ocho proyectos en marcha de investigación de marcadores con dificultades en el procesamiento de los de los datos y los resultados como también explicaba Juan Antonio no es algo no es algo sencillo y con distintas y con aproximaciones muy diferentes tenemos varios proyectos enfocados en inmunoterapia y en definición del nicho en secuenciación de linfocitos infiltrantes y circulantes para identificar factores de respuesta a inmunoterapia en fin con aproximaciones muy distintas pero en el en el aspecto de la inteligencia artificial sí que hemos desarrollado en los últimos años varios proyectos que nos han permitido avanzar en el conocimiento de la integración de datos de genómica y datos de epigenómica con datos clínicos ¿no? en este sentido hemos tenido varios proyectos que hemos hecho en Andalucía y que nos han nos han permitido avanzar en lo que es la integración y el análisis de los datos lo que sería simplemente en el Big Data ¿no? y bueno algunos proyectos que en Granada ya se conocen ¿no? con metilación y SNIPS y datos de anatomía patológica datos de FIS datos de imagen y integrar todo esto y esto nos ha permitido por ejemplo encontrar pues algunos polimorfismos hemos encontrado muchas cosas ¿no? pero hemos encontrado algunos polimorfismos que por ejemplo estaban descritos para para susceptibilidad o probabilidad de padecer determinado tipo de tumor y hemos encontrado que no solamente están relacionados con la susceptibilidad sino también están relacionados con el peor pronóstico ¿no? hemos encontrado bueno algunas cuestiones relevantes que tenemos ¿no? pero hace ya dos años empezamos un proyecto en el que quisimos integrar transcriptómica datos de microRNAs de transcriptómica RNA-seq global y datos de metabolómica hicimos y quisimos integrar esto en una plataforma que además diera fuera fuera una herramienta para tomar decisiones diagnósticas y hemos creado esta plataforma en la que bueno integrando este tipo de datos pues bueno tenemos una aproximación muy clara a las patologías del paciente pero esta herramienta además lo que hace es que compara con bases de datos existentes y además recoge la información publicada recientemente especialmente metanálisis que tengan que ver que tengan relación con lo que nos encontramos en las pruebas de los pacientes así es que es una herramienta que estamos estamos terminando en este momento y que creemos que nos va a dar bastante bastante utilidad podremos hablar luego con Antonio quizá de las herramientas y que cuántas herramientas tiene que haber o cuántas herramientas ha de haber pero quién utiliza qué herramientas esto quizá estaría bien interesante debatirlo y por último pues también hacemos inteligencia artificial en el campo como decía antes nuestra terapia aunque empezamos ahora con oncología médica nuestra terapia fundamentalmente es radioterapia y hemos optado por la radioterapia de hipofraccionario aunque hacemos lógicamente también terapia radioterapia convencional la diferencia está en la dosis la diferencia está en cómo de preciso tiene que ser la planificación terapéutica porque la dosis es muy alta en menos sesiones de tal forma que algo que que puedes estar entre 30 cuantas sesiones o 25 o 30 dependiendo del tipo de tumor que sea pues pasa a una una cinco sesiones incluso hemos tratado algunos cánceres de próstata recientemente con una única sesión y están en respuesta completa es decir que en fin una sola sesión esto tiene desde luego para la calidad de vida del paciente tiene muchísima importancia pero también tiene importancia para la eficacia del tratamiento la fotografía de la derecha está nuestra instalación en el instituto de oncología avanzada este es nuestro acelerador en en Barcelona bien este tipo de de tecnología pues lo que lo que tiene es que las dosis de radiación tienen que estar muy ajustadas al perímetro del tumor hay que proteger muy bien los órganos circundantes circundantes y una de las cosas es que permite tratar tumores de menor tamaño pero en este caso cualquier herramienta que nos permita mejorar la planificación terapéutica que es la clave de esta tecnología pues es una herramienta que será muy bienvenida en este sentido recientemente con Kerma una empresa española una startup española hemos empezado a hacer estamos validando una tecnología que curiosamente basándose en en tecnología aeroespacial y utilizando inteligencia artificial pues lo que está haciendo es lo que hace es un sistema de ajuste en un solo en un solo tiempo y bidireccional de ajuste del acelerador con el sensor que toma los parámetros de posición localización de las zonas tumorales en definitiva lo que podemos hacer es mejorar la seguridad de la precisión completamente del tratamiento del tumor y de la radiación del tumor fundamentalmente este es el el esquema del trabajo que estamos haciendo lo que lo que hace es en profundidad las imágenes en profundidad las va analizando y integra con un sistema con unos algoritmos realmente complejos de inteligencia artificial los integra y en tiempo real es capaz de decir en el momento en el que el paciente está sobre sobre el acelerador es decir ajustar mejor lo que sería el tratamiento bueno estas son las las cuestiones en las que ATRIS está trabajando en medicina de precisión como digo no somos pero en inteligencia artificial aplicada a la medicina de precisión no somos desarrolladores de inteligencia artificial desarrollamos herramientas de inteligencia artificial de forma interna con un equipo de cinco personas que tenemos dedicado en exclusiva a inteligencia artificial pero hacemos mucha inteligencia artificial dependiendo de para qué con otros con otros colaboradores y como decía Juan Antonio para nosotros esto es muy importante hacerlo de una forma multidisciplina y nuestra empresa pues afortunadamente por el tamaño que tiene pero también por vocación desde el inicio es multidisciplinar pero cuando no tenemos algo en casa lo buscamos fuera y estamos siempre muy dispuestos a la colaboración y a la incorporación en proyectos grandes o en colaboración con otros centros de investigación tenía unas diapositivas sobre los retos pero en aras de no no gastar más tiempo creo que las voy a dejar y si os parece bueno pues ahora probablemente podamos discutir sobre ello así es que bueno muchas gracias de nuevo por la invitación y esto es lo que tenía que compartir Muchísimas gracias Víctor si os parece voy a leer algunas preguntillas que hay en el chat y las vamos las vais contestando según a quien vaya dirigida o si o si veis que que el tema es vuestro vale la primera de todos creo que está más dirigida a Coral pero dice habéis trabajado con la relación entre el microbioma y la esquizofrenia y otras enfermedades mentales se había encontrado con relación pero no se sabrá aún si si era causa o consecuencia bueno muy buena pregunta no 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 hemos trabajado con ello porque no hemos tenido no hemos tenido datos en concreto eh lo que sí se sabe es que parece que hay una influencia de la microbiota en todo el eje digamos del gas hacia el cerebro eh y el problema de si es causa consecuencia por ejemplo nosotros en el proyecto que estamos de heterogeneidad del cáncer con Juan Marchal tenemos también microbiomas y ese problema no solamente para esquizofrenia ese problema está para todo ahora mismo a nivel de la microbiota no se sabe si es causa o consecuencia lo que sí se sabe es que hay una interacción se sabe que hay modificaciones eh producidas ya sea por el esposoma como ha dicho me ha encantado por cierto me ha encantado si luego me puedes mandar el la referencia de de la diapositiva porque me pareció fantástica eh el esposoma eh no sabemos si el esposoma produce cambios en la microbiota y esos cambios lo que sí está claro es que alteran eh los productos que podemos asimilar o no porque dejan de funcionar determinadas cosas ¿no? por ejemplo eh en estudios de dieta eh que hicimos en Argentina con con microbiota lo que sí veíamos era un cambio radical de la microbiota dependiendo de perdón eh dependiendo de de la de la de la dieta simplemente dependiendo de la dieta veíamos unos cambios muy grandes a nivel de género etcétera eh para la esquizofrenia ahora mismo nosotros no hemos tenido datos pero sería muy interesante muy interesante lo que sí sabemos por ejemplo en relación con el esposoma eh por ejemplo y con el TCI los la los cuestionarios de temperamento y carácter es que sí hemos descubierto que aunque hay unas bases genéticas del temperamento y del carácter existen unos mecanismos de cómo se relacionan temperamento y carácter biológico que en definitiva son cómo reaccionamos a los influjos externos es decir y este tipo de mecanismos varían en función de las personas y lo que sí vemos es que en personas con un determinado perfil llamémoslo de los más positivos eh no hay una influencia en su comportamiento o en cómo procesan las cosas independientemente de lo malo que sea lo que les pasa o a lo que estén expuestos mientras que hay otras personas que son más sensibles y es de suponer esto también tiene que tener un efecto a nivel de otro tipo de enfermedades mentales y casi más porque mucho de lo que tiene que ver es cómo interaccionamos fallos en los mecanismos de cómo interaccionamos con lo que nos rodea y con nosotros mismos de forma interior preguntan también por aquí si estáis aplicando esta metodología de enfermedades raras o oncológica eh no y el otro día lo hablaba o sea de primeras no hemos trabajado con esto porque como habéis visto eh somos un grupo muy pequeñito muy interdisciplinar sí pero muy pequeñito y hemos estado trabajando sobre todo en los últimos años en terminar y poner a punto eh casi todo tipo de los autoencodes ahora sería más fácil pero hasta hace poco no no dábamos abasto eh sería muy interesante trabajar con enfermedades raras porque después de todo lo que hemos aprendido en este tiempo a mí me parece que sería muchísimo más fácil en el sentido que estas enfermedades complejas en las enfermedades complejas lo que hemos aprendido es que hay muchos niveles donde puede haber alteraciones e incluso puede haber debido a esta redundancia eh se pueden enmascarar hasta cierto punto determinada fenotipos eh mientras que en las enfermedades raras eh probablemente sean mucho más concretos los digamos los mecanismos o los procesos por lo que esto ocurre entonces se me ocurre que probablemente fuera incluso más fácil en el sentido de eh los homógenos que pueden ser eh dónde están los problemas es más difícil en el sentido que la cantidad de datos que uno suele tener en enfermedades raras no es muy amplio ¿no? pero no no hemos trabajado y la verdad es que es algo que ahora sí estaríamos en posición de poder hacer claro entonces dice habéis usado los resultados para ir aguas arriba y plantear una reformulación de las definiciones clínicas de algunas patologías que a día de hoy son un poco cajón desastre pues es más o menos lo que estás diciendo por ejemplo en esquizofrenia lo hemos hecho tenemos datos hechos de depresión pero no nos ha dado tiempo a hacerlo y es lo que estamos haciendo ahora mismo aquí en Alemania con los linfomas difusos los linfomas difusos tienen una clasificación pero se ve que ni las respuestas ni muchas veces las alteraciones genómicas que tienen o las alteraciones epigenómicas que tienen no responden a las categorías que se les están dando y estamos encontrando diferentes grupos que estamos intentando a través del uso de estas técnicas de reclasificar ¿no? entonces sí estamos utilizando para ir aguas arriba y poder redefinir de alguna manera sobre todo la clasificación de las enfermedades ¿no? de una forma agnóstica para esto he de decir y aquí me gustaría alabar a los oncólogos ¿no? porque con los oncólogos es mucho más fácil de trabajar con estas perspectivas tan abiertas de dejarse sorprender de alguna manera con lo que venga hay otros campos en los que es muy difícil coger y tratar de aplicar este tipo de técnicas ¿no? y en el caso de la oncología en general casi todo el mundo está dispuesto a probar algo nuevo porque eso puede suponer un cambio de paradigma para algunos de los de los pacientes que tratan María en este sentido a mí me gustaría hablar de alguna experiencia que se está haciendo en Genio para reclasificación molecular de enfermedades ¿no? concretamente de enfermedades autoinmunes que un proyecto que ha estado durante los últimos años un proyecto IMI dirigido por la doctora Marta Alarcón es un gran proyecto que ahora tiene una continuidad y en la que en realidad han estado trabajando precisamente en una reclasificación molecular de enfermedades autoinmunes que ya se sabe que tienen muchísimas expresiones muchísimas manifestaciones y en el que se han hecho realmente aproximaciones muy interesantes desde el punto de vista de la genómica y de la epigenómica con una aproximación también multiómico y que está arrojando resultados bien interesantes preguntan también si tenéis planteado llevar a producto comercial o una herramienta química clínica perdón los algoritmos de ayuda a clasificación en oncología no sé Coral si ahora mismo nosotros estamos ahí en ello estamos en fase de desarrollo en distintos proyectos cuando salgan los clasificadores pues probablemente si se va a intentar hacer un salto a la traslacional sobre todo porque este es el sentido el que pueda ayudar por ejemplo estamos mucho más avanzados en el mecanismo que hablaba Juan Antonio Marchal para toma de decisiones en UCI ese sí está ya en prototipo y estamos intentando pasarlo o sea se están haciendo pruebas directamente en 16 hospitales y estamos intentando pasarlo directamente a algo que se pueda ofrecer pero claro estos son tiempos largos somos nuevos es un cambio de paradigma pasar de la investigación a la traslacional y todo requiere su tiempo y el día tiene 24 horas pero obviamente es el sueño de cualquier investigador de que lo que tú hagas pueda servir y se pueda utilizar claro preguntan ahora a Juan Antonio dice si un paciente quiere saber si el tratamiento médico que tiene es adecuado donde puede acudir porque a menudo estos análisis los sistemas sanitarios se hacen a posteriori cuando el tratamiento estándar no ha funcionado y a menudo eso implica daños para la salud y sufrimiento ¿existe una oferta comercial orientada a pacientes? ¿para qué patologías? Bueno, yo en principio no conozco ahora mismo una oferta comercial que se esté utilizando para esto no sé si Víctor que está más en la empresa conoce algo pero bueno, yo creo que esto todavía está en pañales es decir, estamos lo que decía Coral esto está viéndose que funciona que después se puede implantar en sistemas de salud que yo creo que es el objetivo principal y la parte comercial yo creo que vendrá después o bueno, algunas empresas como he visto que lo están utilizando ya en su desarrollo diario de su oferta como empresa y su utilidad pues ya se está utilizando pero como a nivel comercial que yo sepa específico una herramienta que tú puedas decir oye, esta es la patología que tengo el tratamiento que tengo me va a servir que yo conozca no hay ahora mismo nada porque ya digo que hay un gran avance y estoy seguro que se podrá utilizar pero bueno, yo creo que el principal objetivo ahora es que esto se pueda aplicar a los servicios clínicos lo más directamente posible más que sea algo comercial para uso personal ¿no? hay muchas muchas aplicaciones ya que se están utilizando por ejemplo en el móvil incluso para con una imagen de la cara o con para distinguir por ejemplo el riesgo de ver si una persona o tiene rasgos con síndrome de Down o niños en principio hay cosas que sí se utilizan ya para uso y apps que se utilizan basadas en herramientas de inteligencia artificial que se están utilizando para eso ¿no? para eso para incluso ver con una imagen nada más de la cara ver si tiene algún tipo de posible alteración ¿no? a nivel de síndrome de Down y otro tipo de patologías ¿no? pero en respuesta a tratamientos si va a ser eficaz o no todavía yo creo que está un poco lejos una de las herramientas que más que más importancia está teniendo y va a tener yo creo que en el futuro es precisamente ahí antes hablaba con las enfermedades raras como decía Coral es es donde es más fácil quizá desarrollar este tipo de herramientas porque no son no son enfermedades multigénicas con todas las complicaciones que tiene la oncología ¿no? generalmente además está muy bien muy bien caracterizada cuál es la mutación correspondiente o las dos o tres mutaciones correspondientes que son causantes y además lo que ocurre es que normalmente como decía quien pregunta se diagnostican muy tarde muy tarde con lo cual tiene un largo sufrimiento para el paciente hasta que da con el diagnóstico adecuado ya hay herramientas que permiten hacer esto para un médico de atención primaria sin que sea un especialista en genética y que directamente metiendo síntomas del paciente identifica más o menos cuáles podrían ser las enfermedades raras relacionadas y es más permite decir cuáles serían los test genéticos o qué genes habría que mirar para confirmar exactamente que se tiene esa enfermedad rara ¿no? ese tipo de herramientas por ejemplo ahora mismo ya está disponible ya se pueden utilizar lo que hay que hacer es extenderlas y con respecto a las otras lo que hay que hacer es validarlas y no caer yo creo que internet tiene muchísimas ventajas pero también tiene muchísimos peligros y hay muchísimo pirata ¿no? yo creo que lo que hay que hacer es trabajar con herramientas que estén realmente clínicamente validadas y no que nos vendan motos ¿no? Sí perdón en relación a que se me ha olvidado en relación a lo que se comentaba la anterior pregunta de la microbiota en principio en nuestro proyecto cuando empezamos a hacer microbiota en cáncer la idea de hipótesis de partida porque claro la microbiota puede afectarse en un cáncer de colon ¿no? por ejemplo es fácil ¿no? de pensar que se afecta pero por ejemplo un melanoma o un cáncer de mama a lo mejor no sería tan evidente ¿no? y la hipótesis es que ya se conoce que bueno ya se conoce no que sea hipótesis se conoce que que el efecto que tiene la inflamación a nivel el infiltrado inflamatorio de los tumores al final eso todas las citopinas que se liberan en sangre al final contactan con llegan a la propia flora intestinal y eso hace que se produzca esa disbiosis intestinal ¿no? entonces eso afecta realmente a la modificación en la microbiota intestinal entonces lo que sí es antes en la esquitofrenia o el huevo o la gallina aquí está en principio eso sí se conoce a nivel de cáncer ¿no? esa alteración a nivel de la inflamación que afecta a esta flora intestinal ¿no? y por eso era un poco y de hecho nosotros ya incluso lo hemos visto en una primera aproximación que se hizo en melanoma ¿no? un poco ver cómo se modificaba esa esa serie de flora intestinal a lo largo de respuesta al tratamiento con un pequeño número de casos de pacientes si pudimos pudimos verlo ¿no? y cómo se modificaba ¿no? o sea que bueno tenemos que analizar los datos que ahora tienen en su tejado coral y su grupo todas estas cantidades de datos para dar resultados y que podamos utilizar claro dicen que el 50% de los costes del sistema sanitario vienen de enfermedades evitables y puesto que se invierte en prevención menos del 2% del presupuesto sanitario ¿sabéis si existen proyectos en los que se apliquen estas tecnologías pero aplicadas a la prevención de enfermedades en base a la gestión de los riesgos detectados? bueno yo mirando un poco así algunos algunos estudios he visto que en el hospital Princesa de Madrid en el servicio de cardiología si se han llevado en la unidad de cardiología con imágenes de 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 cardíacas y además con electrocardiogramas con más de 250.000 electrocardiogramas y con una serie de datos y demás se está viendo como predecir problemas cardiovasculares después de la cirugía cardíaca y eso sí se puede prevenir y ver el efecto que pueda tener la prevención en el futuro está claro que toda esta herramienta como he dicho antes esta medicina personalizada las cuatro pelas la de la prevención es fundamental y yo estoy seguro ahora mismo se está viendo más el que que efecto pueda tener a nivel de diagnóstico y demás pero si ya se conoce cuáles son las alteraciones con con esta herramienta de de inteligencia artificial podemos determinar cuáles son lo lo que hace que tú puedas detectar para el convento de una enfermedad esto puede ir hacia atrás y prevenir que se produzca sabiendo este teniendo este conocimiento y algunos datos sí he visto que había en algunas cosas con utilizando por ejemplo en en la retiropatía diabética con un con con imágenes a nivel del del ojo del ocular pues si se han establecido en en Estados Unidos o ya en algunos tipos de de estudios que se están utilizando para detectar precommente esa retiropatía diabética utilizando nada más que esas imágenes de los globos oculares o por también en el MIT he visto que también se puede detectar cinco años antes incluso con mamografía y con esta herramienta de inteligencia artificial la predisposición a padecer cáncer es decir todo esto está todo está haciendo que se pueda utilizar para prevenir es decir si tú ya con una imagen imaginaros una imagen médica cinco años antes de decir un cáncer de mama pues bueno al fin y al cabo puede establecer herramientas terapéuticas incluso precoces que no son agresivas o incluso seguimiento de estos pacientes para ver que no van a tener la enfermedad o sea que sí ya si hay estudio en esto y todos estos datos seguro que van a van en esa dirección ¿no? adelantarnos y no tener que tratar a las enfermedades antes de que tengamos que tratar de gastar tanto sobre todo la salud del paciente principalmente por los efectos de los tratamientos y bueno y por el gasto sanitario Me gustaría añadir algo a lo que ha dicho Juan Antonio lo primero nosotros hemos tenido un proyecto de retinopatía diabética en pacientes que estaban tratados con metformina y la verdad es que el resultado es espectacular o sea es el como como viendo simplemente las 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 retinografías se detecta perfectísimamente mucho antes de la aparición de cualquier otro de cualquier otro síntoma y es realmente preventivo la otra cosa que quería decir es que este precisamente es nuestra próxima área de crecimiento acabamos de como os comentaba antes acabamos de adquirir ASPI que es un centro de prevención y es donde queremos poner nuestro esfuerzo ahora en cuanto tengamos toda la fusión ya perfectamente hecha ¿no? porque en realidad es donde el ahorro de costes al final es muy importante ¿no? en la prevención y yo creo que hay mucho trabajo efectivamente Por ejemplo desde nuestro punto de vista el proyecto de la unidad de cuidado intensivo en Estados Unidos es evitar los reingresos se sabe que la mayoría de las muertes en UCI es con gente que vuelve a reingresar ¿no? es como descender no solo la mortalidad sino descender la tasa de reingreso y sí que lo hemos conseguido con valores muy muy altos que van mucho más allá de lo que se habían conseguido hasta ahora pero también me consta a lo mejor Miquel Ángel aquí es más adecuado para hablar de esto a nivel por ejemplo Andaluz se han propuesto varios proyectos por ejemplo para el tratamiento de crónicos es decir con la idea que está por detrás de conseguir rebajar el número de ingresos de pacientes crónicos por ejemplo EPOC o que son la mayoría y para el pluripatológico de alta pluripatológico también entonces sí que se están tomando medidas y se está intentando adaptar esto pero claro son cosas que van que van despacio y que tienen mucho trabajo detrás uno piensa que uno tiene el esquema y ya solamente es plug and play ¿no? o sea por ejemplo nosotros llevamos con lo de la UCI llevamos 8 años trabajando ahora estamos en la en el estadio del plug and play pero hasta llegar ahí se necesita desarrollo como ha dicho Víctor también adaptar de repente te vas a Sudamérica y cambian los patrones o la tasa del heart rate es mucho más elevada de media que lo que sea o lo que sea o te vas a Perú y en Perú por la altitud resulta que están muertos todos a nivel del heart rate de la presión sanguínea que tienen es decir hay que ir adaptando todo este tipo de cosas ¿no? entonces yo siempre pongo el ejemplo que le pongo a mis alumnos en ciencia de datos cuando les pongo el problema del alquiler de las bicis en Chicago ¿no? y entonces todos te vienen con soluciones si los días de la semana se alquilan más que los fines de semana que si las fiestas etcétera y nadie cae en el tiempo porque están todos en Granada y en Granada siempre hace buen tiempo pero el que ha vivido en Chicago yo he vivido en Chicago ahí hace un frío que pela como para coger la bici muchos meses del año ¿no? entonces claro tienes que adaptarte esto no es solamente decir me voy y ahora cojo y lo uso lleva un tiempo el poder adaptarlo y generalizarlo la última pregunta que tenemos por aquí en el chat luego ya si alguien quiere abrir el micro puede hacerlo libremente dice una pregunta para todos dice si es medicina personalizada ¿dónde son los feedback de los pacientes sobre la calidad de vida la experiencia subjetiva del tratamiento? ¿puede ser la clave de una medicina realmente personalizada? Yo aquí voy a hablar desde el punto de vista de la salud mental y desde el punto de vista de la salud mental y lo que hemos encontrado nosotros con las bases genéticas de la personalidad de temperamento carácter y de cómo interaccionan todos esos canales sí que hemos visto que hay una serie de genes que son genes que nosotros llamamos sweet genes que todavía estamos estudiando y que son determinantes incluso para perfiles de bueno una de las cosas que hemos encontrado es que estos perfiles de personalidad están muy ligados a datos de lo que llamamos well being o ill being es decir hay unos perfiles que son más creativos más positivos que en general esa gente tiene una salud muchísimo mejor significativamente mejor en general que otro tipo de perfiles no hay una única manera de llegar a un perfil positivo hay muchos caminos y ese grado de bienestar varía entre ellos pero en general son muchísimo más altos que el otro hay una serie de perfiles que nosotros llamamos apatéticos y este tipo de perfiles es al revés suelen tener una calidad o sea su probabilidad o su riesgo de estar enfermos es muy alto pero sin embargo hemos encontrado una serie de genes que le llaman sweet genes porque a pesar de estar relacionados con un tipo de perfil o con el otro pueden cambiar y hacer que cambie ese perfil ¿no? ¿cuál es el problema? que la mayoría de estos genes son genes genes reguladores de los que se sabe muy poco y ahora hay que empezar a hacer ciencia básica sobre este tipo de genes para averiguar qué hacen para poder tener una hipótesis pero lo que sí sabemos es que mediante actividades muy sencillas y esto es un proyecto que hicimos que se cortó por el COVID en en Estados Unidos se habló con con un grupo con ¿cómo se llama? con un centro de acogida de sin hogar de forma nocturna eh la gente sin hogar en Estados Unidos están fuera del sistema una vez que uno no tiene trabajo que no tiene casa es muy difícil volver al sistema ¿no? entonces se les ofreció eh que hicieran estos test eh encasillar o encasillarlos añadirles digamos uno de estos perfiles saber cuáles eran y en función de esto un grupo de psiquiatras decidió eh de forma gratuita ofrecerles eh terapias y las terapias eran sencillas no eran terapias con medicamentos sino eran terapias por ejemplo pues eh eh contacto con otros eh mindfulness yoga eh capacitación concentración etcétera según lo que se vio y los primeros resultados fueron impresionantes los primeros resultados a que se cortó no hemos tenido seguimiento se cortó al cabo de un año el 60% de los que participaron en el programa había o encontrado un trabajo o encontrado casa o ambos es decir eh si es verdad que hay un efecto de la percepción del paciente eh pero esto tiene que llevarlo un especialista y un especialista en cada caso yo no creo que la percepción del paciente ni incluso la mía que estoy metida en esto o incluso la de un médico es muy diferente cuando tú eres el paciente da igual la formación que tenga que tengas a cuando tú eres el el profesional no entonces creo que es un peligro dejar esto en manos de la sensación del paciente esto lo tiene que llevar siempre la supervisión del especialista pero que se pueden hacer y que se puede influir en el estado de salud y de bienestar mental con acciones eh que no sean de gran costo también adicionalmente perdón si sigue sigue si adicionalmente me gustaría decir algo ¿no? porque yo creo que la experiencia del paciente debe de estar recogida en esto en este tipo de proyectos me parece que cada vez es más importante recogida y esto tiene dos efectos la primera es la posible adaptación de las herramientas que tenemos a lo que está ocurriendo porque nosotros trabajamos un poco aislados de lo que es el paciente ¿no? o podemos correr ese riesgo ¿no? por un lado y por otro lado tiene el beneficio también de la adherencia a los tratamientos ¿no? es decir cuando el paciente expresa su su experiencia de paciente estás generando una adherencia a seguir el tratamiento esto nosotros estamos empezando a desarrollar un programa de monitorización de insuficiencia cardíaca para evitar precisamente los ingresos en hospital ¿no? y ya sabemos y hemos incorporado esto porque sabemos que es una tecnología importante y además esto influye también en algo que a mí me gustaría sacar luego que serían los sesgos por cajas negras y que creo que igual Coral nos podría comentar algo y que en la experiencia del paciente podría ayudar a corregir parcialmente que solo sea parcialmente ¿no? pero bueno esto era lo que Juan Antonio Sí, no solamente un poco incidir en que el proyecto este que tenemos es común y gracias a a esa encuesta que hicieron Coral y Ico es una encuesta dura fijaros es una encuesta dura lo hemos hecho algunos que hemos servido en teoría como controles a los pacientes se les ha puesto también a los pacientes con cáncer fijaros que es una pero yo creo que ahí se pueden sacar cosas relacionadas con esta pregunta que había ¿no? es decir, porque fijaros que son pacientes que están en tratamiento con quimioterapia tratamientos duros tratamientos agresivos y yo creo que ahí se puede sacar a nivel de un poco cuál es esa respuesta al feedback de la calidad de vida de los pacientes con respecto a los controles que se han hecho en el estudio como a nivel de personalidad ¿no? y cómo en cuanto a cómo se sienten psicológicamente que al final al cabo es calidad de vida ¿no? también ¿eh? cómo se sienten con los tratamientos y relacionarlo con que se puede sacar esa información no se podría y estoy estoy totalmente de acuerdo que hay que tener en cuenta ese feedback del paciente en cuanto a la experiencia para que al final los tratamientos sean efectivos ¿no? también porque bueno yo creo que al final es lo que decías tú visto esa adherencia al tratamiento no en otras patologías que no tienen por qué ser el cáncer que el cáncer al final tienes que ir al hospital y te ponerte un tratamiento específico pero en otras patologías sí es fundamental ¿no? porque eso va a permitir que los pacientes pues tengan mejores resultados terapéuticos a mí me gustaría comentar algo aquí en cuanto a lo de la adherencia ¿no? sobre todo con adicciones adicciones es otra de los grandes problemas que tenemos en el nivel de salud entonces por ejemplo en el caso de una persona alcohólica en pedernida es decir alguien con mucha adherencia a seguir tomando alcohol uno pensaría uno pensaría que va a ser una persona muy difícil de recuperar y de sacar de ese alcoholismo bueno pues tenemos datos basados en el uso de estos cuestionarios de temperamiento y carácter que no es así una persona que tiene mucha adherencia tiene un determinado perfil de temperamento y carácter que hace que se hallera pero da igual si es el alcoholismo o otra cosa la cuestión es cómo haces ese switch para que pase de una situación a otra y lo que hemos visto es que la tasa de éxito en este tipo de pacientes cuando consigues que hagan el cambio es casi del 100% es decir, se mantienen sobrios muchísimo tiempo mientras que gente que es muy fácil que entre en el tratamiento si tiene por ejemplo un perfil de los más apatéticos de los que están dentro del grupo de los apatéticos ese cambio, esa falta de motivación esa falta de mantenerse firme frente a la adversidad debido a los distintos mecanismos con los que integra él sus bases genéticas con el medio ambiente va a hacer que recaiga y recaiga y recaiga a mí por ejemplo una de las cosas que me sorprendió mucho y creo que es algo que también se puede utilizar en muchísimos casos para salud mental que la estamos descuidando totalmente después de la pandemia va a ser me parece a mí uno de los caballos de Libia grandes en toda Europa y a lo mejor en España no tanto pero en otros países donde ya hay menos contacto social y se ha extremado creo que va a ser uno de los grandes caballos de batalla entonces creo que este tipo de información sí puede servir mucho y por supuesto es importante lo que diga el paciente pero sigo opinando que una cosa es como percibimos las cosas y otras cosas como son y tenemos que encontrar medios para discernir entre ambas de forma sin bias, sin sexo y de una forma objetiva y generalista Muy bien Bueno, aquí no hay más preguntas no sé si alguien de los que están conectados a la sesión porque ya no hemos pasado el tiempo previsto bastante quiere hacer alguna pregunta a los ponentes pues abrir el micro y adelante bueno, pues entonces significa que ha quedado todo súper claro de todas formas esta sesión como he dicho al principio se va a quedar grabada y estará disponible en nuestro canal de YouTube para que la compartáis o la reviséis cuando queráis y el mes que viene continuaremos con el ciclo y tendremos el tercer meetup sobre inteligencia artificial y salud que si no me equivoco será sobre impresión 3D me parece que era el siguiente tema y ya recibiréis la información pues muchísimas gracias a los tres ponentes por vuestro tiempo por vuestra ponencia creo que ha sido muy interesante la idea también de esto es que pueda surgir esa colaboración que de hecho habéis mostrado los tres en vuestra presentación con lo cual si alguien de los que está aquí tiene interés en contactar con alguno de los ponentes por algún proyecto o por alguna cosa pues puede también a través de nosotros del parque pues pedírnoslo y los pondremos en contacto pues nada más muchísimas gracias a todos y hasta el mes que viene gracias